Y yo creo que ahí esta figura puente nos está diciendo la verdadera historia de los pueblos originarios será escrita en su lengua o en sus muchas lenguas y será escrita por ellos mismos. Llegará un momento en que México no tendrá necesidad de intermediarios, de intercesores para conocer esa cultura, porque esa cultura volverá a estar viva entre nosotros. De modo que creo que el gran legado de Miguel León Portilla tiene que ver con la recuperación de un pasado, pero también con el señalamiento de que hay una aventura por venir, que es la de que los propios pueblos escriban su historia en la lengua que él ha traído hasta nosotros. Soy Diego Valadez, miembro de El Colegio Nacional. El doctor Héctor Fixamudio, también miembro de esta institución, y yo, hemos venido organizando un ciclo amplio de mesas redondas sobre el pensamiento jurídico contemporáneo. La idea que tenemos con este ciclo es la de presentar las tendencias del derecho y el estado del arte de las diferentes disciplinas jurídicas. Uno de los temas abordados fue el de el derecho internacional. Y en este ámbito se examinaron diferentes vertientes del derecho internacional, que es mucho más rico de lo que tradicionalmente se consideró. En su origen, el derecho internacional, también llamado derecho de gentes, tenía que ver con las relaciones entre los estados. En la actualidad, el derecho internacional es una fuente permanente de derecho interno, porque legislan los organismos internacionales y también porque se acuerdan entre las naciones aspectos de los que resultan compromisos para cumplirse en el interior de cada país. Por eso, al pedir al doctor Ricardo Méndez Silva, uno de los más importantes internacionalistas mexicanos, que organizara la mesa correspondiente a esta materia, convocó a diferentes expertos para que vertieran ante el público que los escuchó primero y después en las páginas que ahora forman este libro, publicado por el Colegio y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los aspectos más relevantes del derecho internacional de nuestro tiempo. Los invito a leerlo. Muchas gracias. 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 Para mí y para todos los mexicanos, don Miguel León Portilla debe representar el mejor ejemplo de lo que es un hombre de cultura, un hombre que aprendió tanto como pudo de su entorno, que recogió la cultura pasada y presente de los mexicanos y que nos está dejando una herencia cultural absolutamente extraordinaria. A mí me impresionó cuando, siendo muy chico, estando en el bachillerato, leí La visión de los vencidos y es una obra epopéyica absolutamente comparable a La Iliada, una de las grandes, grandes tragedias de la historia de la humanidad. Pero probablemente el aspecto que a mí me conmueve más de don Miguel, aparte de tener la suerte de muchas veces sentarme a su lado y de sentirme un amigo de él, es el hecho de que para León Portilla los indígenas no son solamente parte de ese pasado excepcional que tuvimos, capaz de hacer pirámides o estatuas y piezas de jade y obsidiana, sino que para don Miguel León Portilla también los indígenas son ese grupo enorme de mexicanos que hemos marginado, que tienen una riqueza extraordinaria en términos culturales, en términos de conocimiento del ambiente, en términos lingüísticos, y para él no son solamente un vestigio del pasado, sino una realidad viva de México. Yo creo que uno de los grandes regalos que a mí me ha hecho el Colegio Nacional es la posibilidad de conocer y tratar a don Miguel y de haber recibido de mano suya la visión de los vencidos en Náhuatl, que me parece la mejor demostración del compromiso de la cultura mexicana contemporánea con nuestro pasado y con ese otro componente de México que él se ha encargado de recuperar y llevar hacia la línea de primera. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenos días, soy Luis Fernando Lara. Ahora les voy a hablar sobre la publicación del primer tomo de mis obras completas que está dedicado a la cuestión de la norma y la normatividad. ¿Por qué ese tema? Cuando la gente se entera de que yo soy lingüista, lo primero que piensa es que estoy vigilando su... Buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar a ustedes al maestro Juan Villoro, quien nació en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1956. Es escritor y traductor de importantes obras en alemán y en inglés. Entre sus obras más recientes, cabe señalar, Conferencia sobre la lluvia del año 2013, Balón dividido del 2014, La desobediencia de Marte del año 2017, La utilidad del deseo, también del año 2017, y El vértigo horizontal, una ciudad llamada México del año pasado. Estas son algunas de sus obras más recientes. El maestro Villoro recibió el premio Javier Villaurrutia en el año 1999, el premio Heralde de Novela en el año 2004, el premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán 2006, el premio José Donoso 2012, y el premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, apenas el año pasado, en el 2018. Ingresó al Colegio Nacional el 25 de febrero de 2014, y hoy nos comentará acerca del sistema periódico de Primo Levi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco mucho a mis amigos, colegas, los doctores Luis Felipe Rodríguez y Eusebio Juaristi, que me hayan invitado a participar en esta sesión. El Colegio Nacional tiene una vocación interdisciplinaria, y entonces nos interesa mucho tratar de intercambiar temas a partir de disciplinas muy diferentes. En este caso, el lema que nos reúne es ¿Quién le teme a la tabla periódica? Bueno, yo le tengo pavor a la tabla periódica. La mayoría de las personas que se dedican a la literatura son totalmente ajenas a la tabla periódica, y ha sido uno de los campos no solamente, digamos, lejanos a mis intereses en términos generales, sino también campos a los que uno les ha tenido bastante miedo. Entonces, este es un momento de reconciliación para mí, y justamente el sentido interdisciplinario del colegio tiene que ver con decir lo que uno piensa, sabe o cree que sabe, pero también aprender de los colegas. Entonces, ha sido muy provechoso para mí estar en las sesiones de la mañana, en donde haber aprendido bastante, y me da mucho gusto que Eusebio y Luis Felipe hayan incluido en estas revisiones una heralla. Como todo, con precisión química y astronómica, hoy es el nacimiento de Primo Levi, es decir, hoy cumpliría 100 años. Estamos ante el centenario del que seguramente ha sido el mayor escritor que desde la ficción ha trabajado la química. Y él tiene una novela fundamental, escrita en episodios por momentos autobiográficos, que se llama El Sistema Periódico, y que pudo haberse traducido también como La Tabla Periódica. Entonces, me da muchísimo gusto que hoy, en el centenario de Primo Levi, yo les pueda hablar a este escritor. He preparado un texto que se llama El Lenguaje Secreto de las Cosas. El pasado puede ser visto como una cárcel de la que hemos huido de milagro. De manera asombrosa, el tiempo anula situaciones que parecían insalvables. Sin que pueda explicarme lo del todo, me libré de un acorralamiento que creía definitivo. Las clases de química. No tengo la menor idea de cómo aprobé esa materia, de la que nunca supe nada, y de la que solo recuerdo el olor ácido del aire después de una explosión. Por inseguridad, pensamos que lo que no nos interesa es esencialmente ajeno a nosotros. La química no puede ser. El químico que comenzaba a escribir no se resignó a ser víctima. Se convirtió en investigador de sus verdugos y se negó a verlos como monstruos excepcionales. Lo más terrible del holocausto es que fue perpetrado por gente común. La línea gris de la humanidad. La zona donde se obedece en forma mediocre una costumbre. Y donde, al decir de Hannah Arendt, se ejerce la banalidad del mal. Cuando el escritor norteamericano Philip Roth entrevistó a Primo Levi, quiso ir con él a la fábrica que, en cierta forma, había sido su taller literario. Roth descendía de emigrante. Hablaron de libros, del holocausto, de la relación entre química y escritura, hasta que todo se condensó. De pronto, al referirse a Auschwitz, el autor turinés dijo algo que podría parecer insólito. Estuve ahí, en un estado de excepcional espiritualidad. En el lager, experimentó la curiosidad del naturalista que se ve trasplantado a un medio ambiente que es monstruoso, pero nuevo, misteriosamente nuevo. No claudicó ante el horror, lo analizó con la pericia de un químico experimental que practica el Scheidekunst, el arte de separar el metal de la pacotilla y convirtió el recurso en excepcional literatura. Otros libros, como La tregua y Los hundidos y Los salvados, completan el ciclo de Primo Levi sobre el infierno de la guerra. De haber escrito sólo esas obras, sería uno de los mayores memorialistas del siglo XX. Pero su aventura literaria fue más compleja. El singular testigo del dolor se había propuesto reinventar la realidad. Levy deseaba disponer de un lenguaje capaz de separar, pesar y distinguir, virtudes del especialista en química, y deseaba que las palabras tuvieran la precisión con la que el laboratorio... Los términos como claro, oscuro, pesado, ligero, azul, tienen una gama de significados más disponibles. Es probable que mi escritura refleje más los efectos de haber desempeñado durante 30 años un trabajo técnico que los efectos de los libros que he leído. En su texto, El secreto de la araña, Levy describe la fascinación que le produce el paso de lo líquido a lo sólido y se propone observar los más distintos tránsitos de la vida con idéntica atención. Ahí dice, estamos a la orilla de una selva de connotación simbólica donde la solidificación puede ser experimentada como positiva o negativa, reconfortante o mortal. Es decir, el paso de lo líquido a lo sólido en distintas circunstancias, separar al científico del escritor. Con justicia poética, logró la síntesis química de dos oficios. El sistema periódico registra las sorprendentes equivalencias entre los elementos y las personas. Conocedor del alemán, Levy valora que en esa lengua la palabra para elementos sea Ur-Shtof, sustancia primigenia. El universo consta de rasgos esenciales que ayudan a entender la infinita variedad de los destinos humanos. En sentido inverso, la ley a sus inventos y descubrimientos. El título de ese texto es La Fuerza del Ámbar. Durante siglos, las chispas se asociaron con el ámbar que las producía al ser frotado. El nombre griego de esa resina es electrón, el significado etimológico de la electricidad productora de chispas, de vida para mí y dos para mi amigo Alberto. Y en dos meses los rusos habrían llegado y nos liberarían. O sea, que nos habría liberado el serio elemento acerca del cual no sabía nada, a excepción de que pertenece a la equívoca y hereje familia de las tierras raras y de que su nombre no tiene nada que ver con la cera, ni tampoco se llama así en memoria de su descubridor, sino vaya modestia de los químicos de antaño, en memoria del pequeño planeta Ceres por haber sido descubiertos el astro y el metal el mismo año de 1801. Y tal vez fuera esto un afectuoso e irónico homenaje a los emparejamientos de la alquimia, de la misma manera que el sol era el oro y Marte el hierro, así también Ceres debía ser el serio. Gracias al tráfico clandestino de esta tierra rara, condensada en las piedras de los mecheros, Levy se mantiene con vida. ¿Y qué decir de otro elemento? El carbono, que está en todo, articula el universo y une los ojos que leen una frase con la mano que le escribe. Levy concluye su libro de este modo. Esta célula pertenece a mi cerebro y este es mi cerebro, el de mi yo que escribe y la célula en cuestión y dentro de ella el átomo en cuestión se encarga de mi labor de escribir en un gigantesco y minúsculo juego que nadie ha descrito todavía. Es la célula que en este instante, surgiendo de un entramado laberíntico de sí es y no es, hace que mi mano, sí, correr sobre el césped, hace mi mano, sí, correr sobre el papel con estas volutas que son signos, un doble disparo hacia arriba y hacia abajo entre dos niveles de energía está guiando esta mano, mía, para que imprima sobre el papel este punto, este. El sistema periódico relata los incidentes de una vida a partir de los elementos de la naturaleza y los convierte en una gramática cognitiva. Quien los conjuga entiende el temperamento del mundo. En la escuela, Levy tuvo como maestro a uno de los mayores escritores del Piemonte, César Epavese, pero fue en la química donde encontró su peculiar estética. En un ensayo de L'Altrui Mestiere, Oficios Ajenos, escribe, penetrar en la materia, conocer su composición y su estructura, prever sus propiedades y su comportamiento, conduce a un insight, a un hábito mental de concreción y concisión, al deseo constante de no detenerse en la superficie de las cosas. La química es el arte de separar, pesar y distinguir, tres ejercicios que también son útiles para quien procura describir los hechos o dar cuerpo a su propia fantasía. En la extensa biografía que le dedicó a Primo Levy, The Double Bond, Caroline Aguirre recoge una declaración en la que el autor turinés se refiere a la forma en que la química cambió su percepción de la realidad. Ahí dice, cada tarde, y sobre todo al final del curso, uno se quedaba con la impresión de haber aprendido a hacer algo, lo cual, según nos enseña la vida, es muy distinto a aprender acerca de algo. Esta frase recuerda la canónica división entre la ciencia teórica y la ciencia experimental, entre saber acerca de algo y hacer algo. Levy, por supuesto, se dedicaría a la química experimental durante décadas, pero también esta distinción arroja luz acerca de la precisión molecular con la que el escritor Levy analiza a sus personajes. De un amigo de infancia, por ejemplo, dice, poseía un valor tranquilo y testarudo, una capacidad precoz de sentir su propio futuro y de darle forma y peso. Su fantasía era lenta y a ras de tierra. Vivía de sueños como los demás, pero los suyos eran obtusos, verosímiles, contiguos a la realidad, no románticos ni cósmicos. Sus metas siempre eran accesibles. Soñaba con acabar la carrera y estudiaba con paciencia lo que no le interesaba. Es una descripción a medio camino entre la ciencia y la literatura que me parece absolutamente insuperable. El sistema periódico es la consolidación del químico y el fabulador. En el capítulo Cromo, revisa los primeros años de la posguerra, el descubrimiento del amor y confirma su doble vocación. Ahí comenta, hasta mi misma dedicación a la escritura se volvió una aventura distinta. Dejó de ser el itinerario doloroso de un convalesciente y aquel mendigar con pasión y rostros amigos para convertirse en una construcción lúcida en la que yo me sentía a solas. Era la obra ahora de un químico que pesa y reparte, mide y emite juicios sobre pruebas evidentes y se afana por contestar a los porqués. Junto al alivio liberador propio del veterano de guerra cuando se pone a contar, experimentaba ahora un placer complejo, intenso y nuevo al escribir, similar al que había sentido de estudiante al entender el orden solemne del cálculo diferencial. Era arrebatador buscar y encontrar o crear la palabra adecuada, es decir, proporcionada, breve y poderosa, extraer las cosas del recuerdo y describirlas con el rigor máximo y el mínimo embarazo. Paradójicamente, mi bagaje de memorias atroces se transformaba en riqueza, en simiente, al escribir me parecía estar creciendo como una planta. Primo Levi fue un lector generoso que rindió tributo a Rabelé, que no, Mann, Huxley, Manzoni, entre muchos otros escritores. Sin embargo, en su galería de preferencias no figuraban dos de las principales voces del siglo XX literario, Kafka y Borges. Busciantini concluye su libro tratando de explicar este repudio. Kafka imagina una sociedad totalitaria y Borges traza laberintos que describe como una casa labrada para confundir a los hombres. Levi había vivido un horror demasiado real y no aceptaba esas ficciones opresivas, más por una razón ética que estética. No toleraba las elegantes conjeturas que proponían versiones del mal. En cambio, encomiaba los lúdicos laberintos de Ítalo Calvino que sí tienen salida. El río de sangre del siglo XX confrontó a Levi con una realidad que no necesitaba ser exagerada desde la imaginación. En ese entorno buscó el lenguaje secreto de las cosas. Su aprendizaje comenzó tras el cristal de un laboratorio. En el humo ácido que despedía un crisol respiró las raras partículas de la materia y levantó la vista para vincular lo infinitamente pequeño con el inagotable repertorio del mundo. Perseguido por el fascismo y el nazismo se concentró en un mapa que no mentía. La tabla periódica de los elementos representa para él el libro de la verdadera filosofía escribió Massimo Bouchantini. La química fue para Primo Levi una fuente de liberación. Mientras los tiranos perseguían la ciencia y la libertad y practicaban el exterminio, Primo Levi estudió las propiedades de la materia y las entendió también como propiedades del espíritu. El conocimiento y la imaginación fueron las señas de su rebeldía. Nada puede destruir al átomo que pasa de una planta a un cuerpo, de un cuerpo al aire y se convierte en símbolo, letra, palabra verdadera. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hubiera preguntas o comentarios. Presa del día de hoy, yo quisiera abonar solo un comentario acerca de Primo Levi, identificado como judío, fue enviado a Auschwitz y ahí sus conocimientos en química le salvaron o le alargaron más bien la vida porque Auschwitz se dividía principalmente en tres complejos, Auschwitz 1, el 2 que es Birkenau y el 3 que era Monowitz y ahí se mandaban a las personas que tenían algún conocimiento en química particularmente para poder trabajar de manera forzada en la IG Farben en la industria del caucho sintético. Así que estos conocimientos en química de Primo Levi evitaron que lo mandaran a Auschwitz 1 o Auschwitz 2 y pues fuera directamente a Auschwitz 3 que es Monowitz y de ahí pudiera ser empleado de forma forzada en la IG Farben. Entonces es algo muy interesante de cómo la química efectivamente nos puede ayudar a alargar la vida aunque posteriormente bueno su suicidio pues no tuvo nada que ver con la química algo que también pues las relatorías lo hacen evidente como con sus conocimientos de química pues tuvo pues un final diferente aventándose de unas escaleras. Ese es mi comentario. Sí, muchas gracias. Sí, Primo Levi comentaba que ciertas empresas por ejemplo las empresas que fabricaron los hornos crematorios que no habían inventado los hornos con ese fin terminada la guerra siguieron siendo empresas bollantes lo mismo que IG Farben la fábrica de colorantes y efectivamente pues él pudo salvar la vida gracias a sus conocimientos científicos y como decía yo en el texto también contrabandeando un poco ciertos materiales porque aunque él tenía trabajo en el campo y no estaba destinado a ser enviado al menos de manera inmediata a los hornos crematorios la dieta que recibía era muy deficiente entonces logró poder vender partes de un mercado negro que sacaba de los mecheros para poder mantenerse con vida respecto al suicidio se especuló bastante sobre el tema de la culpa que muchos sobrevivientes sienten al haber escapado a la destrucción en el campo de exterminio hay muchos casos de gente que posteriormente se suicidó por no soportar digamos la culpa de estar vivo en el caso de Primo Levi tuvo una vida muy amplia una vida cumplida pero padecía una crisis una condición depresiva muy muy grande que ya al final de su vida le impedía escribir le impedía relacionarse con los demás y entonces prefirió terminar con su vida de esa manera en alemán que era el idioma que él apreciaba mucho por la capacidad descriptiva que tiene de ciertos conceptos aquí he mencionado Urstof materia primigenia que le parecía un nombre excelente para los elementos o Scheidekunst el arte de separar para el trabajo del químico en alemán suicidio se llama Freitoth muerte libre es la muerte que alguien puede elegir por sí mismo y fue quizá también en el caso de Primo Levi un último acto de libertad sí creo que había otra pregunta por ahí muchas gracias por el comentario Martín Monfield de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM muchísimas gracias por esta conferencia espero que haya oportunidad de tener el texto que lo vayan a publicar al Colegio Nacional porque es una joya y yo le quiero agradecer en particular haber escogido este libro porque es un libro que para los divulgadores de la ciencia ha sido muy significativo porque muestra de manera magistral cómo se puede conjuntar la ciencia en serio no la ciencia ficción con lo literario y con lo poético y yo y mis colegas lo usamos siempre en nuestros cursos para mostrarle a los estudiantes de divulgación científica las cosas que se pueden lograr obviamente no somos Primos Levi pero podemos aspirar a acercarnos un poquito a esas alturas entonces para mí fue muy entrañable la conferencia porque además sé poco del resto de la obra de Primo Levi y bueno algunos otros conferencistas han aludido a una situación que no sé si usted quiera hacerlo pero sentí una relación con varios de los comentarios que hacía usted sobre cómo Primo Levi veía en la ciencia en la química un escape al totalitarismo y a los abusos de regímenes autoritarios y aquí ya se han hecho algunos comentarios sobre el conflicto que está habiendo en este momento en nuestro país entre la ciencia y las políticas del nuevo gobierno a lo mejor yo lo proyecté no sé si usted lo quiso hacer en este momento a mí me parece crítica pero sobre todo muchísimas gracias no muchas gracias yo creo que sin ponernos de acuerdo todos por nuestra cuenta reflexionamos justamente en esta circunstancia compleja de no poder de pronto aquilatar en nuestro país las cosas que dependen de un análisis riguroso del conocimiento científico y en ocasiones desde las perspectivas oficiales se prefiere la demagogia que la búsqueda de certezas que sólo pueden dar la ciencia y la cultura entre otras cosas y creo que usted realmente esto que comenta pues lo vio muy bien en el texto yo mencioné la frase de Antonio Gramsci que fue un extraordinario luchador social un izquierdista convencivo que dice la verdad es siempre revolucionaria hemos visto recientemente que se cuestiona por ejemplo no sólo a los científicos sino incluso a los periodistas que buscan la verdad y el presidente ha dicho hay que pensar que se trata siempre de tomar postura pero hay cosas que uno debe reconocer aunque uno no quiera reconocerlas y eso es lo que nos enseña el método científico la maestra es la naturaleza experimentas y lo que te da la naturaleza es lo que resulta y aunque no te guste respecto a la teoría que tú tenías ese tribunal es un tribunal que debe respetar es la verdad de la naturaleza y fue el que buscó Primo Levi en una época de demagogia y lo mismo creo que es el compromiso que debe tener el periodista muchos que ejercemos este oficio encontramos de pronto razones que no son las que nosotros quisiéramos que estuvieran ahí situaciones que no quisiéramos que sucedieran pero tenemos que decir la verdad y creo que la verdad siempre ayuda a avanzar a las sociedades y es necesariamente revolucionaria y por eso Primo Levi en un momento de opresión la buscó en la química y en la ciencia y felicidades también por el trabajo que hacen en la UNAM en divulgación de la cultura yo he estado ahí en Alef el encuentro cultural y científico tan importante y muchas gracias por su comentario no sé si tenemos tiempo estamos sobre el tiempo agradezcamos nuevamente al maestro gracias muchas gracias tengo ahora el gusto de presentar a ustedes al doctor Guillermo Delgado Lamas quien es químico egresado de la facultad de química de la Universidad Nacional Autónoma de México donde también realizó los estudios de maestría y doctorado en ciencias químicas en la especialidad de química orgánica bajo la dirección del doctor Alfonso Romo de Vivar el doctor Delgado ha realizado estancias sabáticas en el departamento de química del Instituto Tecnológico Federal de Suiza el ETH en Zurich y en el Instituto Scripps de investigación en La Joya California Estados Unidos bajo la supervisión del profesor Albert Eichen Moser entre las distinciones del doctor Delgado quisiera mencionar que es premio de obtuvo el premio de investigación en ciencias exactas de la Academia Mexicana de Ciencias en 1992 el premio nacional de química Andrés Manuel del Río en el área de investigación otorgado por la Sociedad Química de México en 2003 fue editor de la revista de la Sociedad Química de México el actual Journal of the Mexican Chemical Society entre 1996 y el año de 2006 fue también presidente de la Sociedad Química de México del año 2007 al año 2009 el doctor Delgado hoy nos va a platicar acerca del elemento químico que descubrió un hispano mexicano por favor Guillermo gracias buenas tardes gracias al doctor Eusebio Juariste y al doctor Luis Felipe Rodríguez la amable invitación y me da mucho gusto estar en el en el colegio nacional es un honor para mí y también aprovecho para comentar que es notable como mencionó Juan Villoro la importancia y la trascendencia de juntar ciencias y humanidades siempre es una cosa recurrente y estamos muy atentos a que esto suceda no hace mucho tiempo se hizo este una una obra musical relacionada precisamente con los elementos químicos algunos elementos químicos entonces el título de la conferencia precisamente el elemento químico que descubrió un hispano mexicano tenía varias cosas interesantes ¿por qué? porque podría subtitularse pancromium eritronium odinium vanadium Ciudad de México París Berlín Estocolmo 1801 1832 o sea nos tenemos que ubicar un poco en esa época y precisamente cuando consideramos que la química es la heredera de la alquimia que por muchos siglos se consideró como una práctica reservada precientífica que combina los elementos de misticismo los elementos de astrología los elementos de espiritismo pues entonces recordemos que estaba como el objetivo la transmutación de los metales estaba la posibilidad de curas extraordinarias o bien el hallazgo del elixir de la vida o la búsqueda de la inmortalidad de manera notable pues el tránsito un razonamiento basado en evidencias no fue fácil porque había que hacer experimentación había que tener marco teórico etcétera etcétera por ejemplo si Roger Bacon había tenido procedimientos experimentales muy refinados y muy acabados precisamente para poder entender los fenómenos o bien poder predecir algunas observaciones de tal manera que siempre ha sido una especie de fascinación para los artistas y para cualquier persona estos fenómenos que ocurren en la naturaleza o los fenómenos que se ocurren en el laboratorio aquí el alquimista descubriendo el fósforo de Joseph Wright de 1771 precisamente la fosforescencia que genera ese metal siempre ha sido asombrosa por muchas veces que se observe o el alquimista como se ve una gran cantidad de instrumentos de insumos de material de sustancias de disolventes esa atmósfera como huelen los laboratorios ahora ya no huelen tanto pero siempre ha sido una especie de atracción para los sentidos de tal manera que pues los espacios y toda la posibilidad de hacer experimentos pues fue caminando poco a poco fue integrándose fue consolidándose y justamente pues el recimiento y la ilustración se fueron consolidando estas ideas esta ilustración es relativamente famosa del laboratorio de Justus von Liebig en la Universidad de Gies en 1840 precisamente porque también permite observar pues las personas el tipo de mesa de laboratorio los equipos y la persona a la extrema izquierda es un mexicano que es Vicente Ortigosa y de los Ríos que fue está registrado como el primer americano que hizo estudios en química en el extranjero en el extranjero o que recibió el equivalente al grado de doctor en el extranjero de tal manera que para tratar de entender un poco o para ponernos de acuerdo en lo que vamos a estar comentando pues el hablar de la materia en general pues podemos hablar de sustancias puras o de mezclas o sea entendemos que esto no ha sido fácil de racionalizar sobre todo desde la antigüedad ¿por qué? porque las sustancias puras están formadas por elementos y por moléculas ¿cómo es esta situación? si tenemos un elemento tenemos aquí un lingote de oro pues es oro puro si tenemos una molécula podemos tender al agua entonces así un elemento como el hidrógeno está formado por una molécula que consta de dos átomos el elemento oxígeno está formado por una molécula que consta de dos átomos y el compuesto agua está formado por una molécula de tres átomos entonces los elementos se unen y forman moléculas que para nosotros son lo que denominamos compuestos químicos después las mezclas pues son justamente varios compuestos por ejemplo agua con sal y azúcar para constituir mezclas en este caso de tres compuestos toda esta cuestión que ahorita nos parece muy fácil o muy lógica no fue fácil a lo largo del tiempo ¿por qué? pues porque había muchas creencias muchos prejuicios muchas dogmas y poco a poco se fue avanzando y apareciendo libros sobre varios temas recordemos que entonces venía la parte de la alquimia y entonces había muchos experimentos pero sin registros y sin posibilidad de reproducirlos entonces este es uno de los clásicos en 1566 en Basilea libros sobre la naturaleza de los metales de los oficios instrumentos máquinas y de las cosas que se dieron por Giorgi Agrícola repito en 1566 para los químicos el tratado elemental de química de la Boasier es una pieza angular también que es interesante este fue de 1789 el cual pues también ya se tenía una clara una claridad en los conceptos de digamos de pureza o de la necesidad de pesar antes y después de alguna transformación y la manera también de los instrumentos de precisión y de medida para hacer todo esto reproducible este también es un cuadro famoso de la Boasier con su esposa el cuadro es de un pintor que se llama David es otro David pero da también una buena idea de la importancia en este caso porque la esposa de la Boasier también fue una persona muy dedicada muy cuidadosa y se hicieron las bitácoras los registros todo el control del laboratorio y las reparaciones o la necesidad de hacer equipos adicionales para hacer los experimentos no solamente en la parte digamos escandinávica Berzelius fue un químico o un científico protoquímico en este caso autor de un tratado de química vegetal animal y mineral él de una manera muy muy clara entendió que la química vegetal y la química animal deberían de convergían muy rápidamente por la manera de cómo se tenía que investigar y la química mineral pues era casi otra cosa bastante aparte él fue el que propuso la división entre la química orgánica e inorgánica y era muy reconocido precisamente por su capacidad de análisis químico tiene varios libros como decía tiene una enciclopedia sobre química que compilaba muchos experimentos y pues prácticamente irrepetibles entonces tiene sobre electroquímica de las proporciones y sobre estudios de los sistemas minerales en este contexto entramos en materia con elemento atómico número 23 precisamente que ahora conocemos como vanadio que fue detectado en 1801 por Andrés Manuel del Río es un químico brasil nacido en Madrid en 1764 y murió en la Ciudad de México en 1849 y este elemento nuevo lo obtuvo a partir de un mineral denominado plomo pardo de Simapan el cual fue analizado aquí en la Ciudad de México es importante resaltar que el descubrimiento fue realizado antes de que Dalton propusiera su teoría atómica en 1833 por supuesto mucho antes de la tabla periódica de Mendeley Jeff un siglo antes del concepto de número atómico así en el marco teórico y experimental eran extremadamente limitados acuérdense y Antonio Lascano nos hablaba del flojisto y del vitalismo y de todas estas creencias que realmente obstruían digamos un razonamiento más lógico basado en las evidencias en este contexto en 1792 el rey Carlos III emitió el decreto de creación del Real Seminario de Minería precisamente porque pues entonces la Nueva España pues estaba justamente decreciendo la explotación minera y necesitaban nuevos yacimientos y nuevos procedimientos y había que promover el estudio de esta minería en la primera sede de esta de esta academia que se denomina la primera casa de las ciencias no solamente en México sino en América es esta que está aquí que corresponde al edificio que se encuentra a 400 metros de aquí en Guatemala 90 que esta es una foto reciente de ese edificio y en la parte es un edificio amplio y ahí estaba precisamente la la sede del Real Seminario de Minería este es el interior del edificio que actualmente lo ocupa la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería y sigue siendo un centro de actividad o de difusión cultural este Real Seminario de Minería fundado en 1792 pasó a ser Colegio de Minas en 1825 el Colegio Imperial de Minería en 1865 la Escuela Nacional de Ingenieros en 1884 y el Palacio de Minería debido a que en 1811 se concluyó después de 20 años de construcción el Palacio de Minería y ahí pasó a ser justamente el Real Seminario de Minería este es el edificio construido por Manuel Tolzá junto al Caballito que también es escultura de Manuel Tolzá y este es un para ubicarnos también en el en el tiempo este es un mapa de México en 1794 un mapa inglés justamente donde se observa el mapa lo que llaman está indicado como México la parte superior es Nuevo México antes de que hiciera las negociaciones Estados Unidos con Francia sobre Luisiana y las otras negociaciones con España sobre Florida y entonces este es el contexto en el cual se crea el Palacio de el Real Seminario de Minas y por un lado y por otro lado es el cuando llega Andrés Manuel del Río a México efectivamente el Real Seminar de Minería quedó a cargo de Fausto de Lullar y su vice que nació en España en 1755 y murió allá en España también en 1833 pero ellos él y su hermano Juan José de Lullar venían con un prestigio importante porque fueron los descubridores del tungsteno de tal manera que habían tenido estudios en diversas escuelas de minería célebremente la de Freiberg y también la escuela de Chemnitz que actualmente es parte de Eslovaquia bueno nuestro personaje como decíamos Andrés Manuel del Río que nació en 1764 y falleció en la ciudad de México en 1849 pues fue pensionado de la Real Academia de Minas de Almadén la escuela de Minas de Freiberg un discípulo de Von Humboldt ahí y estudios también en Chemnitz que en ese entonces era Hungría estuvo un digamos lo que ahora llamamos una pasantía o una estancia en el laboratorio de la Boasier donde tuvo que salir hacia Inglaterra debido a precisamente la revolución francesa de tal manera que estos personajes pues eran educados o preparados habilitados en las mejores técnicas mineras de su tiempo Andrés Manuel del Río fue invitado por Fausto de Lullar para venir a México y hacerse cargo de la Cátedra de Mineralogía y vino acá a México en 1794 a la edad de 30 años y desde el año siguiente en 1795 impartió clases y Alexander von Humboldt vino estuvo en México en 1803 estos son algunos de los maestros personajes famosos en su momento que coincidieron en parte por ejemplo Abraham Werner profesor de Mineralogía en Freiburg y profesor de Andrés Manuel del Río y de Alexander von Humboldt que como decíamos eran con discípulos en esa en esa escuela de minería en Freiburg bueno este es un mapa que nos ayuda a entender un poco una historia que tiene que ver justamente con la Ciudad de México por un lado con París por otro con Berlín con Estocolmo ¿por qué? pues porque los hallazgos de cierto tipo pues tomaban bastante tiempo en ser comunicados y el tiempo de comunicación desde México hasta Europa pues en aquel tiempo eran 16 semanas al menos y los personajes pues son los que están ahí indicados por un lado Andrés Manuel del Río en México Berzelius en Estocolmo Sefström en Estocolmo Alexander von Humboldt que estuvo en México y después París en Berlín Víctor de Scotils un químico famoso también en París y Friedrich Woller que también es muy reconocido porque es el que sintetizó urea a partir de isocianato de amonio y además entre otros hallazgos y el tema es que Andrés Manuel del Río descubrió una substancia a partir del plomo pardo de Simapán es un mineral que se encuentra ahora en el ahora Estado de Hidalgo que es la muestra que está ahí a la derecha y esa es la muestra que está en el Museo de Historia Natural de Berlín precisamente de las muestras que se llevó Alexander von Humboldt que le proporcionó Andrés Manuel del Río pero para ir por partes Andrés Manuel del Río después de operaciones químicas bastante rudimentarias de molienda de lavado de tratamiento con ácido tratamiento con base sedimentación filtración evaporación encontró que por los colores y por los aspectos había una sustancia que no estaba registrada o que él decía que había un metal nuevo al cual llamó inicialmente pancromo porque el griego viene de todos los colores iba cambiando colores rojo verde similares al cromo y después le dejó el nombre de eritronio que más bien se refiere a los diferentes tonalidades de rojo entonces Andrés Manuel del Río publicó en una revista anales de ciencias naturales y en la Gaceta de México los era es un material de difícil lectura realmente aquí fue el edificio donde trabajó en la parte superior este se hicieron aquí los los experimentos el Real Seminario de Minería estaba ciertamente equipado con vidriería con sustancias con insumos para los controles de los minerales y los controles de los metales puros pero había una incertidumbre con respecto a que si de veras había un elemento nuevo Andrés Manuel del Río le entregó a Humboldt muestras del mineral a su regreso ya a Europa en 1803 y Humboldt le encargó un análisis a Víctor de Scotils de la Escuela de Minas de Francia a la derecha está todavía esa parte de este material y este es el reporte de Víctor de Scotils Colette de Scotils que de acuerdo al título pues es muy claro que es el análisis del plomo pardo de Simapán que viene del Reino de México enviado por Humboldt con la muestra de Del Río que piensa o cree que descubre un nuevo metal entonces esta es una publicación que sale en 1805 y a final de cuentas al final de toda la descripción que son varias páginas la última página dice que las experiencias que se reportan parecen insuficientes o son insuficientes para que son suficientes para poder concluir que no hay nada nuevo no hay ningún metal novedoso en este material entonces de ahí de este análisis que en su momento puede considerarse erróneo incorrecto pues efectivamente causó asombro y un poco de descontrol para Andrés Manuel del Río que a final de cuentas estaba publicando en los avances de su experimentación con respecto a este plomo pardo de Simapán pero si ustedes leen el discurso de las vetas leído en los actos del Real Seminario de Minería por Don Andrés del Río eran sus propios reportes entonces por ejemplo las primeras líneas dice si mi discurso pasado de las vetas mereció la aprobación de vuestra señoría espero que también la mereciera su continuación exceda igualmente de los manuscritos alemanes de Don Federico Sonne Schmidt el Real Simapán ocupará otra vez el primer lugar que es el que le ha señalado la naturaleza viene una serie de descripción que invoca metáforas invoca a colores invoca a analogías que realmente no es fácil descifrarlas por decirlo de esa manera en este momento pues entran varios al tener otro tipo en este momento están entrando otro tipo de personajes en esta en esta descripción y entonces Nils Gabriel Sefström es un químico sueco alumno de Berzelius que trabajaba en una mina en Suecia y a mediados de 1820 Sefström comenzó a analizar un material ferroso de la mina de Fallum que está justamente al norte de Estocolmo y también se dio cuenta de que había cierto material que le llamaron temporalmente y porque estaba trabajando con Berzelius le pusieron Odinium en honor al rey Odín de la mitología de la mitología nórdica entonces al mismo tiempo Friedrich Wohler que como ya habíamos mencionado realizó la síntesis de la urea y contribuyó al descubrimiento de otros metales como el silicio y el berilio de otros elementos como el silicio y el berilio resulta que obtuvo por parte de Humboldt también el material y realizó los estudios de ese material en Berlín en aproximadamente en 1820 25 hasta 28 manteniendo correspondencia e intercambiando muestras con Berzelius e informando a Humboldt o sea realmente personajes de la química europea estaban investigando este material a finales de 1830 Wohler Sefström y el profesor Berzelius identificaron que el elemento de las minas de Fallum correspondía al informado por del río del promopardo de Simapán conocido como Eritronio finalmente estos autores llamaron Bernadio al elemento descubierto sin embargo el que tenía digamos bien reconocido era Berzelius ¿por qué? pues porque él decidió que fuera Sefström el que tuviera la autoría única del descubrimiento o redescubrimiento entre comillas inclusive le comenta a Wohler Berzelius que era más difícil también unos fragmentos de la intercambio epistolar entre todos ellos y también resulta interesante el hecho de que Sefström desde el 23 de diciembre de 1830 al 12 de enero de 1831 vivió en Estocolmo en la casa de Berzelius y escribieron el artículo final digamos donde se daba a conocer estos hallazgos en este caso esta es la publicación de Sefström sobre vanadio un nuevo metal ya se le puso vanadio y hace una descripción detallada este trabajo fue publicado justamente en 1831 me parece sí 31 en la parte de abajo y por otro lado también Berzelius comunicó este hallazgo también en 1831 sobre el vanadio pero ya habían puesto de acuerdo que el que iba a tener la autoría del hallazgo era Sefström entonces aquí se describe claramente toda la historia del origen de ese metal y ahí Berzelius comunicó justamente que el plomo pardo de Simapán era la sustancia que había dicho Andrés Manuel del Río o había identificado como Eritronio el propio Humboldt que sabía de estos hallazgos en una sesión de la academia francesa en febrero de 1831 envió copia al trabajo de Berzelius pero diciendo que el crédito era de Sefström de Woller y del Río pero bueno a final de cuentas lo que sucedió es que Humboldt que en ese tiempo residía en Estados Unidos textualmente escribió cuando Humboldt dejó México le dio una copia de mis experimentos con el fin de que pudiera publicarlos si es que hubiera juzgado que los mismos eran merecedores de atención pública el descubrimiento del nuevo metal no se hubiera postergado por 30 años que es la objeción que injustamente se me hace es decir hubo una especie de reclamo no a lo largo de varios años de que la comunicación entre Andrés Manuel del Río y Alexander von Humboldt no era lo expedito que se esperaba e inclusive aunque esta parte no está muy bien documentada resulta que una parte del cargamento de von Humboldt un barco que llevaba que llevaba una parte de ese cargamento naufragó entonces efectivamente parece que se había perdido una parte de los informes de Andrés Manuel del Río bueno como decíamos esta es una muestra de el plomo negro de Simapam que aquí dice claramente del norte de México y justamente dice cromato de plomo M Manuel del Río que donde cree haber descubierto un nuevo metal que llamó eritronio pancromio y que reconoce como cromo entonces este hasta ahí queda digamos los registros muy consultables de esta historia Andrés Manuel del Río pues siguió sus actividades como decíamos en ya en el en el Real Seminario de Minería y ya más recientemente bueno ya en este siglo el siglo pasado el siglo XX Manuel Sandoval Vallarta miembro del Colegio Nacional y el físico muy distinguido y el historiador Arturo Arnaiz y Frech escribieron una carta a la revista Nature precisamente describiendo en breve muy brevemente la historia de esto que acabo de yo de de describir y en particular diciendo que nuestro propósito mayor es enfatizar que dentro de las reglas sugeridas por el profesor Panet la selección de Del Río para el nombre de este elemento debe permanecer el elemento 23 debería entonces ser llamado eritronio y no vanadio entonces como bien está ahí la publicación firmada por Manuel Sandoval Vallarta y Arturo Arnaiz y Frech firmada ahí en el Instituto de Física bueno entonces lo que sucedió es que inmediatamente contestó Panet que era una especie de autoridad de la UPAC de la Unión Internacional de Química Pura ya aplicada y en muy brevemente nuevamente si el profesor Panet estaba en Viena nació en Viena y falleció en Mainz en Alemania estaba trabajando en la Universidad de Durham en Inglaterra entonces nuevamente era una especie de separación del Océano Atlántico en diferencias de las concepciones o las prioridades dice la regla sugerida dice que el nombre el derecho a nombrar un elemento debería ir primero al que da prueba definitiva de su existencia entonces ¿cómo es eso de prueba definitiva de su existencia cuando apenas detectas en cierto momento que existe algo nuevo entonces es una digamos definición muy rigorista considerando que pues un descubrimiento primero se observa se analiza se hace el hallazgo y después se entiende se comprende y se ubica o sea realmente fue otra diferencia de criterios de qué debe de ser y qué no debe de ser o cómo debe de ser es una cosa polémica pero esta es la parte de la historia de el elemento 23 ya para concluir pues ya tenemos la tabla periódica tenemos en la parte superior el vanadio como elemento 23 y para ese entonces como decíamos si en 64 eran estos pocos elementos en 1800 aquí debería estar el vanadio pero ya para 1811 ya se registró el vanadio bueno como dicen es como el salón de la fama para los elementos pues efectivamente el 23 está la bandera de Suecia a lo que va es que cuando uno consulta por ejemplo la enciclopedia británica todo el mundo le da el crédito a Andrés Manuel del Río o sea los primeros renglones inmediatamente dice que el descubridor fue Andrés Manuel del Río del plomo pardo de Simapán etcétera etcétera de tal manera que cuando uno sigue buscando pues hay tablas periódicas que sí sí lo ponen sí lo ponen de tal manera que pues tampoco no pasa el nombre pues no fue el original pero el hallazgo parece ser que es reconocido esta es la tabla periódica de acuerdo a su abundancia relativa digamos la superficie de cada elemento el vanadio no es un elemento digamos escaso tampoco es muy abundante pero efectivamente son las sales de vanadio hay muchos yacimientos de vanadio en el mundo de tal manera que pues en Sudáfrica hay muchos minas creo que es los mayores productores y estos son algunas de las sales a la derecha está Namibia a la derecha está la vanadinita que es el mineral justamente del plomo pardo de Simapán y esta es una de las minas más famosas fuentes de estos minerales de vanadio se sigue la investigación namibita un nuevo mineral de cobre bismuto vanadio entonces se sigue analizando hay unas que parecen muy bonitas y hay compuestos de vanadio en el petróleo por ejemplo sustancias porfinogénicas como la de la izquierda no porfinogénicas y una gran cantidad de actividades biológicas ahora que se han analizado del vanadio y entonces el aislamiento de productos naturales el aislamiento de algunas enzimas que dependen de vanadio algunas nitrogenasas de azotobacter y para diversos padecimientos se han analizado para muchas otras actividades se sorprenderán porque tal vez aislar estos tipos de productos naturales que incorporan vanadio en su estructura pues no es fácil sin embargo pues hay fuentes naturales como esta amabadina de este hongo amanita muscaria que es el tipo de sustancias bioactivas que desempeñan un papel en la naturaleza sorprendentemente en Japón han encontrado este del monte Fuji un agua mineral en el cual tiene 530 microgramos por litro de vanadio de una sal de vanadio óxido de vanadio y tiene una gran cantidad de atributos como ustedes ven contra el envejecimiento que bajaba el nivel de azúcar es buena para los niveles de la presión en fin como en todos lados parece ser que hay cierta evidencia pero estrictamente los estudios con respecto estadísticos de la eficiencia pues no son muy claros pero al final pues estos son parte de lo que hay esta es la estatua de Andrés Manuel del Río en la sede del Real Seminario de Minería parece una biografía muy admirable ¿por qué? porque él trabajó no nada más a lo mejor es conocido por esto del eritronio del pancromio el plomo negro el plomo paro de Simapán sin embargo hizo en la independencia representó a México en las cortes de Cádiz precisamente a los trabajadores mineros y además es de los que se quedó en México muy convencido de pues de la importancia de hacer actividad en México cuando expulsaron a los españoles en 1929 él estaba exento de esa ordenanza pero en ese momento decidió aceptar una invitación a Estados Unidos donde residió de 1929 a 1835 de 1829 a 1835 pero regresó a México posteriormente debido en parte algún historiador decía que era por la injusticia que había hecho Estados Unidos al anexarse Texas entonces decía que su lugar estaba en México bueno como decían bueno el Palacio de Minería sigue siendo un centro de difusión un centro importante en la Ciudad de México ustedes ven Escuela Nacional de Ingenieros y si ustedes ven en las cornizas de las puertas está el nombre de Luyar Fausto de Luyar Velázquez de León que era un nuevo hispano que promovió el Real Seminar de Minerías y a la derecha está Andrés Manuel del Río finalmente en una de las uno de los libros de mineralogía estaba indicando que escribió en 1832 justamente cuando decía que en la dedicatoria de ese libro que quisiera consagrar el último tercio de mi vida a la educación de la juventud mexicana pues eso viene al caso porque como decía el doctor Molina pues es importante la educación de los jóvenes que basen su conocimiento en base a evidencia no en base a creencias en base a información falsa o en base a dogmas y pues tratar que esa es el mejor la mejor manera de de contribuir de precisamente a un mejor país yo creo que esa parte también estaba muy convencido Andrés Manuel del Río bien es todo por mi parte muchas gracias por su atención muchas gracias si tuvieran alguna pregunta comentario buenas tardes doctor Guillermo Delgado felicidades por su exposición quisiera yo nada más hacer un comentario en abono a este movimiento de científicos de la ilustración mexicana en la cual él participó fundamentalmente y quizá podría seguramente usted lo sabe antes de que se fundara el seminario de minas se estableció la real expedición botánica a la Nueva España en 1787 algunos años antes del seminario de minería y entre ellos un nuevo hispano nacido en México José Mariano Mociño y Lozada que formó parte de esa expedición que se anticipó a Humboldt 15 años antes y recorrió el territorio desde Punta Nunca hoy Vancouver hasta la frontera de Costa Rica con Nicaragua dedicó algunos ejemplares de su expedición botánica antes de morir en Ginebra en Montpellier no en Ginebra él nunca llegó a Ginebra en Montpellier precisamente Andrés del Río y a muchos otros mexicanos que precisamente hicieron obra como decía el doctor Mario Molina por el bien y por el progresimiento de la ciencia y por las nuevas generaciones Mociño dedicó algunos ejemplares al doctor Andrés Manuel del Río perdón esto es mi comentario gracias sí, gracias muy interesante gracias sí, la doctora Silvia no me sorprende o sea es muy difícil romper esas estructuras mentales no están reconociendo que en otros lugares se puedan hacer contribuciones evidentemente ya se han roto muchas de estas barreras pero es continuo que se tiene que estar pendiente de que ocurren estos sesgos y pues no me extraña nada que no lo hayan no lo reconozcan y que se le hayan dado el crédito al segundo al tercero al cuarto pero siempre y cuando era alguien que conocían en su laboratorio si en este caso si el crédito de la prioridad de las prioridades hasta la fecha yo creo que son valores y criterios mucho de pues de no sé si de culturas dominantes más bien podríamos decir ¿por qué? porque ellos son los que deciden lo que es importante lo que puede publicarse tal vez porque publicó en español resultó difícil y el informe en francés que tenía preparado tampoco no llegó a donde quería que llegara entonces para yo creo que para como decíamos los europeos era una inmensidad de 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 diferencia ¿no? Andrés Manuel del Río desde acá ¿no? este un poco digamos con con la lentitud el tiempo que tardaban la comunicación y todo esto ¿no? pero si en ese tiempo como comentamos pues Francia Alemania Inglaterra y en su momento Suecia tenían una gran a peso ¿no? un gran peso como ahora a los editores ¿no? de las revistas también tienen un gran de las grandes esas grandes revistas es todo un tema ¿no? tema polémico hasta la fecha lo que pasa es que fue una segunda vez cuando solicitaron que se reconociera por segunda vez dijeron que no porque el reconocimiento era dado si el descubrimiento estaba totalmente apoyado por evidencias o sea todavía cien años después parece ser que no había evidencias yo creo que si bien pasaron treinta años del primer reporte de Andrés Manuel del Río en 1801 hasta mil ochocientos treinta y treinta y uno donde aparecieron los reportes de Sefström de Berzelius y de Woller ni más ni menos que eran bastante conocidos ¿no? bueno vamos a tener que detenernos en este momento agradezcamos nuevamente al doctor es para mí un placer y un honor representar a la siguiente ponente la doctora Silvia Torres Peinberg estudió física en la facultad de ciencias de la UNAM y el doctorado en astronomía en la Universidad de California en Berkeley es investigadora en mérito del Instituto de Astronomía de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores su investigación se ha centrado en la determinación de la composición química de las regiones de formación estelar ha sido editora de la revista mexicana de astronomía y astrofísica y directora del Instituto de Astronomía es la primera mujer hispanoamericana que ocupa la presidencia de la Unión Astronómica Internacional la unión que nos agrupa a unos doce o quince mil astrónomos de todo el mundo y ha sido consejera de la Sociedad Astronómica Americana entre otras distinciones recibió el Premio Nacional de Ciencias el Premio L'Oreal UNESCO para Mujeres Científicas en Latinoamérica y el Premio Hans-Bete de la Sociedad Física Americana también recibió el doctorado honoris causa por la UNAM por el Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica y por la Universidad Ben Gurion en Israel el día de hoy nos va a hablar de la tabla periódica en la astronomía buenas tardes muchas gracias por haberme invitado a un tema muy difícil porque ya el doctor Manuel Peinbert había hablado de formación de elementos y el doctor Luis Felipe Rodríguez había hablado de la química entre las estrellas entonces me quedó dije ¿y ahora de qué hablo? bueno pues ahora es lo que sigo en la vena histórica y vamos a ver qué hago con esto ¿cómo le pasa? ¿así? bueno ¿y para dónde? ¿apunto? ¿así al aire? bueno los temas que hablaré es un poquito va a ser historia de la espectroscopía y la presencia de distintos elementos químicos en las estrellas y voy a hablar de casos especiales de detección de elementos en la astronomía bueno la primera parte va va por aquí una de las grandes preguntas que ha estado desde hace mucho es ¿de qué está hecho el sol y de qué están hechas las demás estrellas? fue una gran incógnita y sólo fue posible entenderlo mediante el espectrógrafo el espectroscopio o el espectrógrafo la diferencia es que uno es el que lo mira uno y el otro es el que tiene un registro por escrito el espectrógrafo pero es lo mismo estamos hablando de lo mismo vamos a hablar del espectro vamos recorriendo a primeros principios pues es la estamos hablando cuando hablamos de espectro estamos hablando del arco iris la descomposición de la luz en los distintos colores y eso es lo que analizamos es lo que analizan los químicos y es lo que analizamos los astrónomos para entender qué está pasando en algunos casos las primeras observaciones qué fuente de luz más importante que el sol y entonces es la fuente de luz que se analiza con el espectrógrafo y ahí se despliega pues todo el arco iris eso son grabados antiguos como ustedes pueden ver la persona que hizo los primeros estudios sistemáticos formales del espectro del sol fue el señor Josef von Fraunhofer y ahí están las fechas de nacimiento que se ve muy guapo por cierto pero bueno es esa parte él identifica no solamente los distintos colores sino que identifica que hay ausencia de luz en algunos lugares específicos esa ausencia de luz es muy importante y la identificó algunas ausencias muy notables y les puso número las clasificó ABCD etcétera y luego les encontró unas notas notables y las identifica la figura colores él la iluminó es de su texto no es una fotografía él es a colores por su mano en 1814 saca su publicación y entonces es la primera vez que se analiza la luz del sol ya que se analiza digamos científicamente empiezan a hacerse versiones más complejas del espectrógrafo este es un espectroscopio porque no hay nada donde se grave es a ojo entonces este es un espectrógrafo un espectroscópico perdón un espectroscopio donde está analizando la luz de una vela y la luz de una lámpara de gas y entonces puede ver el espectroscopista está viendo la semejanza la diferencia entre esas dos fuentes de luz pero para observar el sol es una fuente tan intensa que pueden entonces descomponerla lo más extenso posible y eso como es posible poniendo una sucesión de prismas pone la sucesión de prismas pero como el prisma dobla la luz entonces ponen su sucesión de prismas haciendo un círculo que ahorita les voy a mostrar en esta gráfica entonces esta es la vista desde arriba del espectroscopio que estamos viendo que les habíamos mostrado al principio y esto ya con esto pueden observar la luz del sol y analizarla con mucho más detalle que lo que hizo Frankhofer el Anders Johans Angström descubre en 1862 la presencia de hidrógeno se da cuenta que estaban desarrollándose los estudios de espectroscopía de los distintos elementos químicos y se estaban identificando que ciertas líneas cierta presencia de líneas correspondían a ciertos elementos específicos entonces él descubre en 1872 la presencia de hidrógeno en el sol pero además de eso estaban todos ellos los distintos espectroscopistas encontrando las distintas líneas la ausencia de luz pero no tenían una escala donde representarla el que define la escala para representar la longitud de onda es precisamente Angström que se pronuncia Angström no sé cómo y que definió la escala de los espectros y dio la posición de las líneas en unidades de 10 mil millonésimas de metro entonces es la unidad que usan los químicos creo todavía los astrónomos lo usamos los astrónomos que hacemos trabajo óptico aunque los físicos usan el nanómetro que es 10 veces más grande pero estamos hablando de lo mismo ya se está midiendo con precisión ya no nada más se está señalando y dibujando sino que ya hay medición de en qué longitudes de onda están cada uno de estos casos aquí regresamos a primeros principios y decimos cada elemento químico tiene su propia huella digital ponemos la huella digital ahí para simbolizar que cada uno de nosotros tiene una marca distinta en nuestra huella y aquí cada elemento está el hidrógeno el helio litio oxígeno carbono nitrógeno neón y cada uno de ellos tiene líneas específicas particulares que no se repiten algunas veces encima no se están muy próximas unas de otras pero en general son perfectamente distinguibles entonces esto es un instrumento el espectrógrafo es un instrumento importante de análisis para los elementos químicos y también para las moléculas por cierto ya con más detalle otra vez el espectro del sol y la ponemos la representación de colores con su ausencia de luz y abajo es la representación gráfica como se hace de cuál es la intensidad y dónde hay ausencia de luz o disminución de la intensidad de luz a ambos representaciones le llamamos espectro y trabajamos fundamentalmente los astrónomos ya con y creo que los químicos también con las gráficas como la que está en la parte inferior y de ahí identificamos exactamente cuáles son los elementos que están presentes el angstrom angstrom en 1868 publica un atlas del sol y este es un pequeño pedacito del atlas del sol su atlas era un libro que contiene un mapa de todo el espectro solar visible y se ven perfectamente mil líneas en el espectro solar visible él no logra identificar qué son esas mil líneas él reconoce en ese momento algunas de ellas miren ahí está marcado calcio nitrógeno hidrógeno níquel cobre níquel calcio titanio etcétera pero ustedes ven que hay muchas más líneas y no sabe de que lo que son eso es importante perdón en esa misma publicación de 1868 él ya dice pero ya con certeza él anuncia en la superficie del sol hay hidrógeno sodio bario calcio magnesio aluminio hierro manganeso cromo cobalto níquel zinc cobre y titanio él reconoce ya y con tranquilidad y con mucha certeza la presencia de todos esos elementos en las capas superficiales del sol ahora ahora sabemos que no solamente hay esos elementos hay muchos más están prácticamente todos pero además de a partir del espectro ya podemos decir en qué proporción él no estaba en posibilidad de decir en qué proporción solamente podía decir que había que estaba presente ahora sabemos en qué proporción está esta es la proporción por masa entonces principalmente hay hidrógeno y helio son los principales 73% de hidrógeno 25% de helio y todos los demás el oxígeno carbón hierro neón etcétera pues no suben del 2% por masa es muy importante porque a veces lo damos en la cifra por número y a veces lo damos en la proporción por masa entonces hay fundamentalmente hidrógeno y helio y un poquitito de lo demás bueno eso está muy bien en el sol ahora qué pasa en las estrellas aquí les pongo una fotografía de un campo grande del sol del cielo perdón del cielo nocturno y ustedes algunos de ustedes seguramente sí conocen estas tres estrellas estas tres estrellas son del cielo de invierno y ahorita se las voy a poner otra vez que son de la constelación de Orión nosotros ahí están las tres estrellas las vemos en el invierno les llaman también las tres marías les llaman los tres reyes magos porque porque son de invierno son tres estrellas más o menos del mismo brillo perfectamente bien alineadas y alrededor de esas estrellas hay un trapecio y hay dos estrellas muy brillantes la azul se llama Rígel la amarilla se llama Betelgeus a simple vista se puede distinguir que son de distinto color estas son de las estrellas más brillantes bueno y nada más para seguir sobre esta figura pues aquí claramente pueden ver que Orión el cazador este es su cinturón este es su hombro este es la rodilla y este es el puñal la daga que lleva colgando del cinturón todos lo podemos ver perfectamente verdad así me lo imagino y ustedes también lo pueden ver bueno lo importante de aquí a lo que quiero llegar es que la luz de Betelgeus y de la anterior imagen que está aquí esta Aldebaran que es del triángulo del toro estas dos estrellas muy brillantes fueron las primeras estrellas que fueron analizadas espectrográficamente y entonces aquí se ven precisamente las líneas que presentan las líneas que presentan y que son identificadas tienen más y que no logran identificar pero ahí están las presentes este trabajo es también de 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 y está reportando se está reportando que hay hidrógeno que es que hay distintas líneas que hay distintos elementos que hay hidrógeno sodio magnesio calcio etcétera en aldebarán y que se ven las líneas de sodio magnesio calcio hierro bismuto italio quizá en el caso de betelgeus y además dicen algunas que no las encuentran hay líneas que no encuentran entonces aquí empieza a haber un problema muy serio en astronomía empieza a ver que si las estrellas entonces cada una tiene distinta composición química o qué pasa ¿por qué? porque tienen distinto espectro presentan distintas características las estrellas esta ya es una una composición ya muy moderna de la de los espectros de las distintas estrellas estas son las estrellas más más frecuentemente presentes en el cielo y cada y ahí llevó mucho tiempo llegar a clasificar la categoría en la que estaban porque primero no se entendía y ahora y luego se fue entendiendo que había una clasificación que gradualmente se podía pasar de un tipo a otro y entonces se puede ver cómo gradualmente va cambiando la luz el espectro de una estrella a otra las primeras ideas las primeras preocupaciones fueron de que eran de distinta composición química pero rápidamente o no tan rápidamente y esta es la representación que yo les menciono ya en otro tipo de gráficas exactamente es lo mismo es exactamente lo mismo que la anterior pero esta es más bonita ¿verdad? Bueno pero nosotros trabajamos con este tipo de materiales más aburridos pero más precisos entonces la interpretación la primera interpretación es que cada estrella tiene diferentes gases en su superficie y llevó mucho tiempo llegar a darse cuenta que no ese es el caso que son los mismos gases en la superficie pero fundamentalmente hay diferencia de temperatura que las primeras las que estaban acá atrás es que son las de hasta arriba son mucho más calientes tienen 35 mil grados en su superficie y las de abajo tienen 5 mil 4 mil grados en su superficie entonces hay una diferencia profunda tremenda de temperatura y por lo tanto las líneas los gases se encuentran pueden estar ionizados pueden estar neutros pueden estar doblemente ionizados y según su su situación en la que se encuentran es donde se están presentando se hacen evidentes o no entonces ahí por ejemplo pues se ve claramente ya en las partes inferiores no solamente se ven los los espectros de los átomos sino que estamos viendo espectros de moléculas y la molécula más presente en las estrellas es el óxido de titanio lo cual como que no tiene mucho sentido pero así es así es y están ahí marcados donde están las moléculas de óxido de titanio y los demás son porque son perdón estas que le llamamos bandas esta banda es de óxido de titanio esta también aquí es una de no sé qué sea esto MGH no sé qué sea no sé cómo se llama este es el óxido de titanio etcétera y las demás las de átomos son líneas estas son bandas bueno entonces regresando pero el asunto es que los espectros nos han dado a los astrónomos una riqueza impresionante es de lo que trabajamos ¿por qué? porque no podemos ir a tomar muestras de estrellas no podemos ir hasta ahorita no se ha ido a ir a una estrella tomar una muestra de esos gases traerla a la tierra y analizarla aquí completamente en nuestros laboratorios entonces lo que tenemos disponible es la luz y de la luz que la analizamos hacemos el espectro y ahí podemos tomar medir qué temperatura qué presión qué densidad hay en la superficie la composición química por supuesto y también otras propiedades la velocidad de alejamiento o acercamiento de la estrella hacia nosotros la velocidad de rotación si la estrella está rotando o no y muchas otras propiedades mucho del conocimiento astronómico proviene del estudio del espectro de los astros bueno aquí no sé por qué puse este cúmulo estelar pero era para que ustedes estén contentos con la astronomía porque me parece que es hermosísimo ya me acordé por qué de un cúmulo estelar por ejemplo que se llama las guiadas si tenemos un espectro ponemos un prisma en un telescopio de campo amplio un prisma de muy poca ángulo entonces puede dar el espectro de cada una de las estrellas y aún así se logra ver que son distintas este es un espectro del mismo campo no sé si ustedes identificaron ya que estamos hablando del mismo campo estelar de un lado está la imagen directa del otro lado está el espectro y este está es también el espectro del mismo cúmulo de las guiadas pero ya más moderno y está mucho más hermoso también es para que ustedes disfruten las espectro las imágenes bellas astronómicas bueno entonces eso es lo que puedo decir de los espectro de la química pero faltan más quiero hablar de casos especiales de detección de elementos en astronomía a qué me refiero me refiero a que en este caso los investigadores Janssen y Lockyer Janssen francés Lockyer inglés fueron los primeros en ver unas líneas desconocidas una línea desconocida en el espectro de prominencias solares durante el eclipse solar del 18 de agosto de 1868 les voy a mostrar lo que ellos vieron ah y como la vieron en el sol y no había nada en la tierra que tuviera esa longitud de onda pusieron helio y dijeron acabamos de encontrar un elemento nuevo que es helio por el sol es el nombre del sol helio el material con el que disponían es este tipo de material fotográfico por supuesto blanco y negro la fotografía colores es muy posterior fotográfico blanco de helio en 588 nanómetros entonces la ven se movió la de la izquierda ahí hay una línea que está en el segundo espectro y que no está en los siguientes todos estos son espectros del eclipse solar de las prominencias solares del eclipse de 1868 perdón 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 esto ya es una fotografía mucho más reciente moderna y que está viendo también el borde del sol en un eclipse solar y lo que estamos viendo aquí esta línea esta línea amarilla esta brillante es precisamente la línea de helio aquí junto primero la confundieron con el sodio porque aquí está la de la izquierda esta rotita así y completa es de sodio es una línea de sodio pero la que está muy brillante es helio las líneas esta es hidrógeno esta también esta también esta también H alfa H beta H gamma H delta etcétera estas son las brillantes las verdes son fundamentalmente líneas de hierro entonces están todo identificado claro esto es una situación ya moderna ya muy muy limpia muy clara muy bien definida entonces cada uno buscó identificó la línea de helio por un lado Janssen por otro lado Lockyer y llevaron los dos el trabajo a la academia de ciencias de Francia ese mismo día los dos llevaron su trabajo independientemente y a los dos bueno a los dos se les atribuye el primer avistamiento de helio pero fueron ridiculizados en vez de ser elogiados nadie les creyó dijeron ustedes están soñando y estamos hablando de sodio no estamos hablando de otra cosa fue hasta 27 años después cuando William Ramsey descubrió un gas desconocido en una porción de mineral de uranio este es William Ramsey entonces hasta 1895 descubrió el helio estoy hablando de helio y lo conocemos lo conocemos en los globos que se elevan y aquí quiero hacer un paréntesis no astronómico quiero recordar quiero mencionar que el helio es un recurso que se está agotando el helio no es no es no es un recurso que se deba de usar para las fiestas los globos las ferias es un recurso que se está agotando no lo podemos renovar hay cantidades muy limitadas de helio y debe de haber un depósito de helio que lo cuide para el futuro porque se usa para las la resonancia magnética en los hospitales y se usa para los experimentos de físico de alto vacío y está nada más en algunas de las de donde sale el petróleo donde están los elementos donde sale el gas natural hay un poco de helio el problema del helio es que se va a escapar se escapa de la tierra y no va a regresar y no hay es un elemento no lo puedes crear no lo puedes recrear y se va a escapar y se va a ir y entonces nos va a durar unos cuantos años y después no sé qué vamos a hacer en los hospitales así es que creo que ya lo que están haciendo es subiéndole mucho el precio para que ya no sea redituable tenerlo en las ferias y en las fiestas nada más hacer un anuncio comercial ahí bueno en otro orden de cosas está el señor William Huggins ahí es de 1924 a 1910 fue un astrónomo inglés que construyó un observatorio privado y estuvo observando el cielo con un espectrógrafo no puedo resistirme en poner la fotografía de su esposa porque frecuentemente las mujeres que se han interesado en la ciencia y han participado en la ciencia en el pasado frecuentemente lo hacían junto a su esposo o junto a su padre o junto a su hermano tenemos muchos ejemplos de eso y que ellas prácticamente no han pasado la historia aunque hicieron una contribución muy importante ella hizo una contribución importante en los estudios de Huggins él encontró en el espectro de una nebulosa gaseosa encontró bueno donde lo que ve los espectros de las estrellas se ve luz en todos los colores los espectros de las nebulosas tienen luz en unos cuantos colores entonces aquí de todo el espectro tiene tres líneas perdón aquí les doy tiene tres líneas este es hidrógeno este es 495 nanómetros esto es 500 nanómetros y no hay identificación posible no se conocía de qué era este gas esta es una foto de la nebulosa el tipo de imagen que él tenía disponible en su telescopio esta es una foto ya con el telescopio espacial ahora son las que tenemos ya las tenemos cotidianamente a nuestro alcance es la nebulosa NGC 6543 le llaman el ojo de gato está en la concelación del dragón está a 3300 años luz de distancia en fin aquí estamos marcando dónde está el azufre el hidrógeno y el oxígeno en esta nebulosa otra imagen de esta nebulosa es una más está a mayor profundidad estamos viendo las zonas más externas más débiles en cuanto a intensidad pero todo esto no lo tenía disponible el señor Huggins que quede claro entonces lo que lo que tuvo disponible él es que de la nebulosa esta 6543 encontró fue el primero a decir esto no tiene tiene un espectro diferente al del sol no presenta continuo y solamente unas cuantas líneas espectrales muy intensas y ya sus longitudes de onda y entonces dijo esto es un elemento nuevo y se llama nebulio estaba fascinado y así estaban los astrónomos yo estaba ahí muy contenta pero llevo 63 años para que se viera que no era un elemento nuevo sino que es una transición del oxígeno dos veces ionizado en las niveles inferiores de la energía y que eso nada más ocurre en el alto vacío entonces esto no se reproduce en los laboratorios sino que nada más se encuentra a través de encontrar cuáles son los niveles de energía disponibles entonces estas son las dos contribuciones del elemento les había mostrado esto que cada elemento tiene su propia huella estamos en la tabla periódica y esto estoy mostrando el espectro de la tabla periódica de los que tienen espectro el espectro visible porque puede haber espectro en luz infrarroja microondas etcétera este es el espectro visible las líneas de emisión los distintos elementos y cada elemento tiene su propia huella para hablar yo me centré en hablar de estrellas y nada más como una referencia pongo cuáles de toda la sí ya voy a terminar gracias la tabla periódica qué elementos han sido identificados en luz visible en las estrellas pues si ustedes se fijan las todas las partes verdes son las estrellas comunes y corrientes las normales las más frecuentes y prácticamente todos los elementos están ahí pero hay algunas estrellas que llamamos peculiares y son las que están en magenta y como ustedes ven tienen algunos elementos diferentes que no se ven no es que tengan se ven elementos diferentes que no se ven en las estrellas normales entonces esto es en estrellas en las la superficie de estrellas no estoy hablando del interior no estoy hablando del interior de la estrella donde se están formando los elementos estoy hablando de lo que está en la superficie entonces es distinto y entonces de las estrellas peculiares porque son las interesantes hay una que muestra por ejemplo R.G. minorum muestra tecnesio esto es extrañísimo porque tecnesio es un elemento radioactivo que tiene una vida muy corta de cuatro millones de años cuatro millones de años es un suspiro en términos astronómicos no es nada entonces quiere decir que la estrella estuvo o sea ese tecnesio se formó en el interior de la estrella y salió a la superficie por convección y por eso lo estamos viendo entonces es una demostración que en el interior de las estrellas ocurre la nucleosíntesis el R.G. Geminodomo es la estrella variable la constelación de Géminis como dice su nombre varía de magnitude 7 a magnitude 14 se encuentra a la distancia de 1800 años luz etcétera y estos elementos se formaron en el núcleo de la estrella conclusiones la astronomía ha ido de la mano con la espectroscopía en el sol en todas las estrellas en el gas interestelar y en la tierra hay los mismos elementos que en el sistema solar en la gran explosión se formó solamente hidrógeno y helio y en las estrellas se formaron todos los demás elementos químicos esta parte ya la dio Manuel Peinbert hoy en la mañana y al que no haya venido hoy en la mañana pues le vamos a poner tache pero bueno aquí donde quería poner esto el origen de los elementos está aquí esto ya se mostró que aquí los distintos elementos han sido formados por distintos procesos en distintas estrellas y esta fue la plática que presentó hoy Manuel Peinbert muchas gracias gracias preguntas o comentarios para la doctora Torres buenas tardes doctora el espectro el espectrógrafo que usted nos narra en la tabla periódica hay algunos elementos de la tabla periódica que no son visibles ni en las estrellas ni en las nebulosas a qué se refiere eso que no se que no se ven es una de las penúltimas gráficas no se ven en el espectro entonces usted nos acaba de señalar que en las estrellas se crean todos los elementos y los elementos son las huellas digitales de cada uno de los las huellas digitales son las registradas por los espectrógrafos son las huellas digitales de los elementos porque no las vemos en estas en estas gráficas la penúltima por ahí esa es una pregunta estoy tratando de llegar a eso si entendía su pregunta pero me tomaron desde el principio entonces ahí está el astato el polonio el radón el francio se debe a la edad tan pequeña de su existencia o a qué razón son muchas las posibles causas uno puede ser que esté en cantidades muy pequeñas otro puede ser que sus niveles de ionización o de de los niveles de energía no correspondan a las transiciones de luz visible entonces de hecho no todos esos elementos se ven en todas las estrellas en algunos se ven en otros se ven otros pero digamos en la gran familia de las estrellas normales se ven los verdes ahora otros no se ven porque son radioactivos y no pues no tienen vida suficientemente larga como para que estén ahí presentes algunos de los elementos que conocemos son hechos en los laboratorios bueno aprovechando que estamos hablando de espectrómetros y de espectros hay una anécdota del doctor Aro que una vez ya ha fallecido el doctor Aro que hace décadas le tocó llevar a un presidente a visitar el observatorio y ya lo estuvo paseando y lo llevó a un telescopio y le dijo señor presidente el telescopio tenía un espectrómetro y le dijo señor presidente aquí es donde salen los espectros y el presidente dijo ay nanita y se salió así están las cosas alguna pregunta bueno pues si no le damos las gracias a la doctora bueno pues también nuestro último conferencista el doctor Antonio Lascano Araujo nacido en Tijuana Baja California el 10 de abril de 1950 y voy a dar lectura a una muy breve semblanza es biólogo se ha especializado en la evolución temprana y en el origen de la vida es autor de más de 150 trabajos de investigación 70 de divulgación y autor o coautor de 16 libros sobre temas evolutivos entre los que destacan en el origen de la vida evolución química y evolución biológica en el año 83 una revolución en la evolución del 2003 Alexander y Opa en la chispa de la vida 2008 y tres ensayos darwinistas del 2016 ha recibido el premio universidad nacional en el 2007 y el premio a un científico distinguido en honor a Charles Darwin ingresó a este colegio muchas gracias buenas noches bueno quiero desde luego agradecer a mis amigos y a mis colegas del colegio nacional que me hayan invitado a platicar hoy con ustedes me da mucho gusto hablar después de quien fue mi maestra el tiempo que estuve en el instituto de astronomía la doctora Silvia Peinberg y me da más gusto aún que ella se haya referido a cómo se calculan o se ven las abundancias de elementos químicos en el universo porque voy a hacer una pequeña referencia a eso déjenme explicar el origen del título yo tengo una afición desmedida por las teorías que alguna vez fueron por las teorías que se perdieron por los puntos de vista que hemos abandonado en ciencia uno de mis puntos una de mis teorías favoritas es la del éter que siempre me ha parecido absolutamente deslumbrante otra de las ideas que me gustan aunque ahí si pongo una distancia afectiva es la idea de una tierra plana y la idea del flojismo en realidad me parece absolutamente extraordinaria porque cuando finalmente va madurando el conocimiento científico para llegar al punto de comenzar a plantear tablas periódicas resulta que el flojisto ya se había quedado atrás y perdimos una teoría que tenía una estética absolutamente deslumbrante quiero comenzar dicho eso con una sugerencia que vayan ustedes al Museo Franz Mayer que está aquí muy cerca a un lado de la Alameda en donde van a ver un biombo absolutamente extraordinario que pintó un artista colonial Juan Correa y fíjense en las fechas en las que este hombre vivió aquí en México y el biombo que desafortunadamente por más que busqué no alcanzó a salir bien en la en la fotografía tiene estos cuatro paneles que se refieren a los cuatro elementos químicos que hay porque una época en que la vida para los estudiantes de química eran muy fáciles nada más había cuatro elementos químicos que están representados de una manera espléndida aquí ven ustedes la tierra en donde se representa desde luego al planeta ven aquí el aire en donde están pájaros para representar lo que puede volar creo que esta es la que corresponde al agua no se alcanzan a ver bien los símbolos y aquí finalmente el aire la idea de los cuatro elementos es una idea que podemos rastrear de hecho hasta Aristóteles sin ninguna dificultad y en realidad durante el periodo barroco era absolutamente popular como lo fue en México como parte de esta combinación deslumbrante entre las artes y las ciencias que después hemos perdido ¿cómo le hago aquí para la siguiente? ¿le apachurro aquí? Pues naranjas Ah, muchas gracias y no hace mucho mi amigo el doctor Campillo se encontró con un disco absolutamente maravilloso también del periodo clásico de Jean Ferri Rebel un músico de la corte primero de Luis XIV y luego de Luis XV en donde él escribe una pequeña obra llamada Los elementos y comienza de una manera muy audaz con el caos que si ustedes se van a la a la red y la escuchan lo podrán encontrar allí y luego va describiendo con distintas notas cada uno de los los elementos como se ve en la siguiente aquí esta descripción está tomada de él dice el caos y aquí es la cita de Rebel representa la confusión que reinaba entre los elementos antes del momento en que sujetos a leyes inmutables terminaron tomaron sus lugares adecuados en el orden de la naturaleza que me parece una descripción espléndida y luego si ustedes se fijan para representar musicalmente al caos me atreví a describir el vínculo entre la idea de la confusión de los elementos y la confusión en la armonía me aventuré a hacer escuchar primero todos los sonidos juntos o más bien todas las notas de la octava unidas en un único sonido y él en realidad cada elemento lo representa mediante una idea musical la tierra por confusas notas graves porque supuestamente espesada el agua por ascendentes y descendentes cascadas de flauta el agua puede fluir el aire por largas notas sostenidas de pico los que concluyen en trinos las aves están en el aire y el fuego por intensos pasajes de violín la idea de los violinistas que al tocar con mucha intensidad parecían quemar las cuerdas entonces dan ustedes cuenta que había de nueva cuenta esta mezcla maravillosa entre las ciencias las artes que insisto después hemos perdido y en efecto poco tiempo después de como se ve en la siguiente imagen poco tiempo después ya aparecen los naturalistas como Bejer que es el primero que propone el flojisto y dice sí hay un elemento tierra pero lo voy a dividir en tres clases la tierra vítrea los cristales la tierra fluida que sería por ejemplo el mercurio y la tierra que llamó pingüis el nombre se oye precioso o tierra grasa a la que llamó azufre flojisto que en principio se podía incendiar se podía incinerar y esto correspondería a los minerales y Bejer tuvo un seguidor muy fuerte como se ve en la siguiente imagen que fue Stahl que llegó a la conclusión de que todas las sustancias combustibles tienen flojisto el flojisto según él estaba presente en todas las sustancias combustibles el flojisto no tiene peso hoy diríamos que no tiene masa y durante la combustión el flojisto se separa en forma de llamaradas esta idea de la naturaleza del fuego que es una idea que inquieta enormemente a filósofos a naturalistas y ya en nuestro siglo o en épocas más recientes a los poetas la idea del flojisto permeó extraordinariamente la química las ciencias naturales la alquimia de la época y como se ve en la siguiente imagen en realidad Priestley que era un personaje absolutamente deslumbrante desde un punto de vista filosófico un punto de vista científico un punto de vista político salió huyendo de Inglaterra porque sus ideas eran demasiado radicales en el momento era un gran amigo de Erasmus Darwin el abuelo de Charles Darwin llegó a la conclusión Priestley que cuando algo se quema en un recipiente cerrado queda aire deflogistizado claro lo que sabemos que queda es básicamente nitrógeno y dióxido de carbono y la idea es que aquí como ya el aire se llenó del flojisto que se escapó de la sustancia que se estaba quemando la combustión tiene que cesar pero si la combustión no cesa quiere decir que hay aire deflogistizado es un poco como el arzobispo de Constantinopla pero se dan ustedes cuenta que un poco por estas dificultades para pronunciar los nombres y porque la evidencia no iba en ese sentido como se ve en la siguiente imagen el que realmente descubre el secreto atrás del famoso flojisto es la Boisier yo esta imagen afortunadamente me la encontré en la red porque es una de esas imágenes que conocí que vi cuando era un adolescente y estaba en la secundaria y es una imagen que me impresionó mucho me impresionó mucho más leer saber después que a la Boisier y cualquier similitud con los tiempos contemporáneos no es casualidad le cortan la cabeza durante la época del terror y la frase de Dupont el verdugo que ordena que sea guillotinado es la república no necesita de sabios la república siempre necesita de sabios la república siempre necesita de científicos pero la Boisier finalmente termina en la guillotina su esposa Marie-Anne que era una mujer absolutamente extraordinaria era una química muy hábil en realidad siempre se ha pensado que las obras de la Boisier deberían haber sido firmadas por ella también era también una dibujante una naturalista muy cuidadosa como pueden ver en el siguiente dibujo que ella hizo donde se pintó representando el laboratorio de la Boisier y haciendo los famosos experimentos que llevaron a la caracterización del oxígeno pero fíjense que ahora ya estamos en una época en la que el flojisto prácticamente desaparece y como enseguida comienzan a proponerse formas de clasificar a los elementos químicos como en la imagen que sigue de John Dalton que era daltónico justo de ahí viene el nombre era tan daltónico que heredó sus ojos a la Royal Society para que en el futuro se supiera por qué él no distinguía colores que me parece un ejemplo maravilloso un poco tétrico pero un ejemplo de generosidad científica él ya lo que hace es empieza a proponer una clasificación de los elementos químicos y se dan cuenta que el oxígeno está aquí el oxígeno ya está aquí porque el flojisto ya desapareció en cuanto se empieza a sistematizar el conocimiento químico inmediatamente lo que va a ocurrir con el flojisto es que lo dejamos atrás lo cual insisto es una pena al menos en un sentido poético en la siguiente imagen pueden ver ustedes el otro gran evento que empieza a darse durante el siglo XVIII que es el descubrimiento de la electroquímica todos ustedes han oído hablar del galvanismo los experimentos de Galvani todos ustedes tienen la imagen presente de Frankenstein la criatura del doctor Frankenstein que es animada por descargas eléctricas y esto en realidad representa la irrupción del estudio de la electricidad en las ciencias y muy rápidamente algunos comenzaron a tratar de curar una serie de padecimientos con descargas eléctricas eran si lo quieren ver así un poco los precursores de los métodos de interrogatorio que tenía antes la policía judicial pero el hecho concreto es que algunos fracasan en sus empeños de tratar de aliviar padecimientos con la electricidad ese fue el caso de Berzelius probablemente uno de los grandes químicos del siglo XIX y entonces él decide aplicar descargas eléctricas a electrodos que tiene conectados en fluidos la siguiente imagen pudiera ser no estoy seguro porque no he encontrado una prueba fiaciente pero esto pudiera ser la cuba la cubeta en donde Berzelius ponía soluciones acuosas con los electrodos para ver cómo se descomponían las sustancias y Berzelius encuentra que el ácido sulfúrico se descompone muy fácilmente un agua con sal de mesa se descompone muy fácilmente pero cuando colocaba leche sangre orina sudor estos no se descomponían eléctricamente y entonces llega a la conclusión de que lo que estamos viendo es una naturaleza distinta a las sustancias que vienen de organismos y esto provoca como se ve en la siguiente imagen que Berzelius llegue a la conclusión de que dependiendo de su origen los compuestos se pueden dividir en orgánicos e inorgánicos aquellos que no son susceptibles de ser descompuestos por una corriente eléctrica en solución vienen todos de los seres vivos son los orgánicos y los que sí son los orgánicos sabemos que no fue el primero en utilizar el término orgánico el primero fue Bergman un estudiante del INEO con lo cual sean ustedes cuenta de estas maravillosas genealogías científicas entre generaciones sucesivas de investigadores pero Berzelius establece muy claramente esta separación que hasta la fecha seguimos utilizando en química de una manera normal y Berzelius llega más lejos como se ve en la siguiente imagen porque va a decir muy específicamente que podemos considerar al cuerpo animal como una máquina que a partir de los alimentos con los que se nutre reúne la materia prima para llevar a cabo un sinnúmero de constantes procesos químicos es decir la fisiología la reproducción la herencia como un proceso químico pero la causa última de la mayoría de los fenómenos animales es tan recóndita y resulta tan incomprensible para nosotros que nunca la descubriremos llamamos a esta causa oculta a nuestra razón la fuerza vital y se dan ustedes cuenta de la transposición ideológica filosófica que está haciendo Berzelius no logro descomponer sustancias con corrientes eléctricas estas vienen de seres vivos por lo tanto las sustancias orgánicas de organismos son algo que tiene una naturaleza que es claramente metafísica llegó más lejos Berzelius como se ve en la siguiente imagen y en 1827 dice el arte es decir la ciencia no puede combinar los elementos de la materia inorgánica de la misma manera que la materia viviente y exactamente un año más tarde como se ve en la siguiente imagen lo que va a ocurrir es que en 1828 su exalumno Friedrich Bühler demuestra que el arte es decir las manipulaciones experimentales podían sintetizar urea en el laboratorio como la urea es un producto biológico claramente lo que Bühler está diciendo la barrera entre lo orgánico y lo inorgánico se puede romper esto es un triunfo filosófico extraordinario del cual Bühler estaba muy consciente pero hay que decir que Bühler en realidad no sabía la suficiente anatomía porque dice se puede producir urea sin necesidad de un riñón animal lo cual es absolutamente plurinásmico porque los únicos seres vivos que tenemos riñones somos los animales pero se dan ustedes cuenta que más allá de estas limitaciones anatómicas de su comprensión de la anatomía Bühler ciertamente tenía muy clara la idea que estaba demostrando la naturaleza material estrictamente material de los seres vivos como se ve en la siguiente imagen el siguiente gran triunfo claramente son las propuestas de las tablas periódicas de Mendeleyer Mendeleyer es un personaje a todas luces entrañable venía de una familia pobre había vivido en Siberia no por razones políticas le costó mucho trabajo encontrar un puesto en una universidad y era una persona con obsesiones académicas absolutamente definidas y le entra el problema de la clasificación de los elementos y la representación del orden que tienen y hay una anécdota que no sé si se haya mencionado en el curso del día porque desafortunadamente no pude estar aquí y es el hecho de que en un momento dado Mendeleyer empieza a jugar con formas de ordenamiento de los elementos no lo logra no lo logra tenía que ir a San Petersburgo el mayordomo va y le dice tengo ya su boleto de tren no, no tengo tiempo para ir cámbiamelo para más tarde vuélvelo a cambiar vuélvalo a cambiar y finalmente Mendeleyer se queda dormido sobre su escritorio con los papeles en donde ha estado jugando con las formas de crear un ordenamiento espacial de los elementos de repente se despierta porque en el sueño se le ha ocurrido la manera de resolver el problema y se emociona tanto que tumba la taza de té y ustedes pueden de hecho ver en el Museo de las Ciencias de Rusia en Moscú pueden ver algo que es muy conmovedor el papel manchado por el té que se derramó algo tienen los químicos con la somnolencia porque los que vengan de esa disciplina recordarán que Kekulé no daba con la fórmula del benceno y un día se acuesta se sienta frente a la chimenea a tratar de adormilarse con las llamas que está viendo y de repente se queda dormido se despierte y dice claro ouroboros la serpiente que se muerde su propia cola es la representación perfecta del benceno que como ustedes saben es este compuesto que tiene seis carbonos con los electrones deslocalizados hay otros ejemplos de somnolencia entre los químicos pero prefiero no discutirlos por razones obvias bueno cuando uno ve como se ve en la siguiente imagen la tabla periódica lo que yo quisiera que ustedes se dieran cuenta es que estamos viendo una obra maestra del pensamiento humano la tabla periódica es a la cultura no solo a la ciencia no solo a la química sino a la cultura en general lo que don Giovanni de Mozart es a la música lo que las pinturas de Rembrandt son a la pintura es una obra impecable perfecta que demuestra el poder del intelecto humano la ordenación ya se los habrán dicho todos entre la tabla de la tabla periódica es un número creciente que corresponde al número de protones que tenemos en un átomo y si alguien me dice ¿por qué no hay un elemento adicional entre el boro y el carbono? la respuesta es muy sencilla porque no hay ningún número entero entre el 5 y el 6 es categórica en ese sentido la tabla periódica y la tabla periódica es absolutamente maravillosa porque como todos ustedes saben las columnas reflejan una serie de familias de elementos químicos que tienen propiedades similares se colocó aquí en esta columna a los elementos nobles que se llaman así porque en la época en que la tabla finalmente se propone había nobleza y la nobleza no se mezclaba con la pelusa los marqueses solo se casaban con condesas los duques solo se casaban con princesas y como los elementos nobles no se mezclan con nada más tenían que ser necesariamente los elementos nobles las tierras raras el nombre que tienen obedece también precisamente al hecho que eran químicamente muy raras y como se ve en la siguiente imagen Mendeleyer fue rápidamente reconocido aquí me atreví a tratar de traducir yo en el ruso que ya se me olvidó pero este es un texto del discurso que presentó Mendeleyer cuando la universidad de Kiev le dio un doctorado honoris causa y dice le doy mis más sinceras gracias a usted al rector y al claustro de la universidad de Kiev comprendo de que se trata del buen hombre ruso y no de mí y esto también creo que es muy pertinente en nuestros días lo que se siembra en el campo científico brotará en beneficio del pueblo ahora que estamos conmemorando la tabla periódica sería bueno recordar esto a las autoridades de la república que hacen una serie de recortes precisamente dedicados a la ciencia pero bueno claramente tienen ustedes la tabla periódica insisto como una obra maestra del pensamiento humano y vamos a ver exactamente qué es lo que pasa con el caso de los seres vivos dónde está aquí el elemento de la vida y la respuesta de inmediata es no hay un solo elemento químico que podamos asociar únicamente a los seres vivos en pocas palabras como se ve en la siguiente imagen si nosotros nos preguntamos cuál es la química de los seres vivos la respuesta es es la química del resto del universo en forma absolutamente categórica es una demostración tajante del carácter material de una visión secular de una visión laica de la naturaleza de los seres vivos y como se puede ver en la siguiente imagen si yo comparo cualquier ser vivo o cualquier entidad biológica como una zanahoria o un virus nos vamos a encontrar con que todos los seres vivos poseen la misma composición química y bioquímica las diferencias son menores las diferencias son que las serpientes por ejemplo producen una serie de venenos que nosotros no la diferencia es que las zanahorias producen una serie de pigmentos fotosintéticos de los cuales nosotros carecemos pero la química de todos los seres vivos es básicamente la misma y como se ve en la siguiente imagen uno puede decir categóricamente que todos los seres vivos poseen la misma composición química y bioquímica el mismo tipo de estructuras biomoleculares y los mismos procesos bioquímicos básicos las diferencias que existen entre los organismos no descansan ni en su composición química ni en las estructuras subcelulares esenciales que los constituyen sino la historia evolutiva que tienen atrás de sí la diferencia entre un borrego y un champiñón es que tienen una historia evolutiva que se remonta a una diferencia que se dio hace unos 700 millones de años y de hecho el champiñón y el borrego son tan cercanos que a mí me gusta burlarme de mis amigos veganos o vegetarianos porque cuando están comiendo un taco de champiñones están comiendo lo más cercano que hay a la carne de un animal pero se dan ustedes cuenta que es la diferencia evolutiva que tienen esos organismos estas especies que he mencionado y en modo alguno la composición química esencial como se ve en la siguiente imagen uno se preguntaría bueno y exactamente qué pasa con los seres vivos tomemos un caso para que no se haya acusado de crueldad innecesaria aquí está la referencia de donde viene el ejemplo tomemos un pollito cualquiera por ejemplo y como se ve en la siguiente imagen si tengo una licuadora y meto como se ve en la siguiente imagen al pollito en una licuadora lo que se van a dar ustedes cuenta es que estoy fragmentando en una serie de tejidos en una serie de fluidos etcétera pero como se ve en la siguiente imagen si comparo al pollo antes de entrar a la licuadora o al pollo ya como sujeto experimental la composición química sigue siendo exactamente la misma la estructura y el orden temporal y espacial que tenemos los seres vivos también es un producto de la evolución y no tiene que ver en modo alguno con la evolución con diferencias químicas entre lo vivo y lo que no está vivo en la siguiente imagen pueden ver ustedes de nueva cuenta dónde quedaron los elementos de los seres vivos y como se ve en la siguiente diapositiva lo que hay que decir es que los seres vivos no poseemos ninguna substancia o elemento químico distinto a los que se encuentran en la materia no viva y como ven en la siguiente imagen el primero que dice esto de una manera categórica espléndida con una elegancia y con un rigor científicos absolutos fue Lawrence Henderson un químico y físico estadounidense que en 1917 publica un libro esta es la segunda edición de 1924 se llama The Fitness of the Environment siempre me ha sorprendido que este libro no haya sido traducido al español ha sido traducido al alemán al francés al italiano etcétera no ha sido traducido al español pero si ustedes ven la elegancia del libro la contundencia de los argumentos donde explica por qué estamos hechos de los elementos de que estamos hechos los seres vivos porque usamos agua y no formaldehido y no amoníaco como solventes son absolutamente deslumbrantes el libro es un clásico absoluto que lo pueden bajar de la red y leerlo sin ninguna dificultad y como se ve en la siguiente imagen lo primero que se da cuenta Henderson es que los seres vivos estamos hechos de los elementos más ligeros de la tabla periódica los seres vivos estamos hechos de los elementos menos pesados que hay en la tabla periódica y tan es así que cuando tenemos la opción de irnos porque saben que hay el carbono 12 13 y 14 que tiene diferente peso atómico mismo número atómico pero cuando tenemos distinto peso atómico los seres vivos nos vamos sobre el isótopo más ligero es lo que llamamos el fraccionamiento isotópico y lo usamos probablemente porque al tener una molécula de azúcar digamos hecha con carbono 12 gasto menos energía que si la tengo hecha con carbono 13 o con carbono 14 es inevitable la absorción de los otros isótopos pero como estos se van degradando en el tiempo por eso puedo ir al templo mayor y detectar la edad que tenga un pedazo de materia orgánica que haya quedado allí hace 500 años sin ninguna dificultad entonces hay una preferencia por lo más ligero pero Henderson además que era un hombre de fronteras intelectuales amplísimas como se ve en la siguiente imagen se dio cuenta que como ya decía la doctora Torres de Peinberg se dio cuenta que estamos hechos no sólo de los elementos más abundantes en la tierra sino de los elementos más ligeros de la tabla periódica hasta aquí esto suena muy bien pero como se ve en la siguiente imagen el siguiente gran aporte vino cuando George Wall un premio Nobel estadounidense de Harvard que era una persona también con unos horizontes intelectuales amplísimos organizaba recitales de poesía con algunos de sus amigos de la generación Beat hizo todo lo que los amigos de la generación Beat hacían no voy a entrar en más detalles se pone a analizar como se ve en la siguiente imagen por qué los seres vivos estamos hechos de carbono y no de silicio sí, sí, silicio nunca me lo sé pronunciar bien ¿sí, silicio? sí, no, sí es que hay una cosa que usan los franciscanos que se atan a la cintura ¿cuál es ese? el silicio ah, también silicio bueno es que como son épocas de austeridad franciscana me confundo más todavía pero bueno entonces aquí hay un fenómeno muy peculiar porque el silicio es mucho más abundante en la superficie de la tierra de lo que es el carbono y entonces George Wall se pregunta bueno ¿por qué estamos hechos de carbono y no de silicio o no de germano? de germano hay que decir que el germano forma un compuesto equivalente al metano ¿se acuerdan del metano? un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno en el caso perdón en el caso de el germano lo que tenemos es un átomo de germano y cuatro hidrógenos y ese solamente lo hemos visto en el interior de la atmósfera de Júpiter porque cuando la NASA envió un satélite que bajó a lo largo de la gran mancha roja que es en realidad un huracán gigantesco que lleva cuando menos unos 400 años lo que sí pudieron detectar fue germano sin ninguna dificultad en la tierra ciertamente no se formaría fácilmente pero la pregunta es ¿por qué carbono y no silicio? y como se ve en la siguiente imagen podemos formar una serie de polisilanos una serie de compuestos derivados del silicio como ven ustedes aquí pero George Wall hace notar algo de inmediato que es central en el caso de el silicio reacciona con oxígeno y forma silicatos que es buenísimo para hacer vasos buenísimo para la gente que se cuelga muletos de cuarzo pero no circula como el dióxido de carbono que es la manera en que lo estamos aprovechando en la biosfera entonces se dan ustedes cuenta que no nada más es la abundancia química de un elemento no nada más es el número pequeño el número atómico pequeño sino también que sea parte de un proceso dinámico como en este caso el poder entrar en los ciclos biogeoquímicos bueno esta convicción de que podemos analizar las columnas de la tabla periódica para entender qué es lo que pasa con la química de la vida como se ve en la siguiente diapositiva nos permite decir bueno el conocimiento de que la vida tiene una base material implica que no podemos comprender su naturaleza sin reconocer los límites y las posibilidades impuestas por las leyes físicas y químicas así como el papel de la contingencia histórica es decir el papel de la historia de la evolución en lo que hay atrás y vamos a poner un ejemplo que todos ustedes conocen como se ve en la siguiente imagen este lo podemos brincar por favor vamos a ver en el caso del DNA y el RNA todos ustedes saben que el DNA es el material genético que tienen todos los seres vivos en la tierra entonces ustedes saben que hay virus que tienen RNA en lugar de DNA el virus del SIDA del SICA de la polio etcétera y en realidad son moléculas extraordinariamente parecidas tienen un esqueleto fosfodiestérico donde se alternan azúcares y fosfatos tienen básicamente las mismas bases en ambos casos es cierto que en el RNA vemos uracilo y en el DNA timina pero hay muchos RNAs que tienen timina pero como todos ustedes saben la doble hélice es una estructura producto de la evolución una forma muy acabada de la evolución bioquímica de la evolución a nivel subcelular que como se ve en la siguiente imagen gracias a la complementariedad de las bases se puede replicar y el secreto de la herencia si lo quieren ver así a nivel subcelular descansa en buena medida en lo que llamamos una replicación semiconservativa de las dobles hélices del DNA se abre la hebra y las bases complementarias rápidamente entran y forman de nueva cuenta una doble hélice ¿en qué consiste este fenómeno? bueno como se ve en la siguiente imagen no tiene nada de raro en que la timina es complementaria a la adenina forman dos puentes de hidrógeno que es un tipo de enlaces muy tenues que podemos descomponer simplemente calentando la solución un poco y en el caso de la citocina la base complementaria es la guanina podemos pensar en otro tipo de bases la respuesta es sí y no solamente se han diseñado teóricamente sino que además se han sintetizado en el laboratorio y como se ve en la siguiente imagen hoy en día tenemos un sinnúmero de bases y de pares de bases totalmente distintos en donde ven que están los aceptores y los donadores en el caso de los puentes de hidrógeno y esto que podría ser descalificado como una investigación que no tiene ningún uso ahora se ha convertido en realidad en una forma extraordinaria de estar inhibiendo la replicación de virus o por ejemplo estar inhibiendo oncogenes al pegarles bases diferentes bueno la siguiente imagen les muestra como en realidad podemos hacer polímeros genéticos alternativos aquí ven ustedes el RNA fíjense el fósforo con cuatro hidrógenos uno de estos compartido en este caso con la ribosa a la ribosa está pegada a las bases podemos tener un DNA que tenga no una pentosa como en este caso sino una exosa podemos hacer el piranosil RNA que espacialmente tiene una distribución diferente de las cargas de los oxígenos del fósforo y la química no nos olvidemos es una disciplina en donde es importante la estructura espacial la estructura tridimensional podemos hacer lo que se llaman los triosas ácidos nucleicos que esos fueron sintetizados por mi amigo colega Leslie Orguel hace ya tiempo y podemos hacer los péptidos ácidos nucleicos en donde se dan ustedes cuenta que no hay oxígeno sino que tenemos aquí los conocedores lo reconocerán una poliamida que se parece a lo que podría ser un péptido a una proteína esto es muy importante porque se percatan ustedes que aquí tengo los signos negativos que me indican que hay una carga residual que está ausente en el caso de los péptidos ácidos nucleicos y vamos a ver por qué es importante como se ve en la siguiente diapositiva si me acerco a un pedacito de la doble hélice del DNA se percatan ustedes que las bases están formando los puentes de hidrógeno que ya mencioné siguiendo las reglas de la complementariedad que sabemos muy bien pero aquí adentro no hay agua si tuvieran un traje de baño y se metieran adentro del DNA porque son chiquitos no podrían nadar porque no hay agua es un medio hidrofóbico como es un medio hidrofóbico esto estabiliza enormemente la información genética no se degradan las bases pero se dan cuenta que lo que está viendo hacia afuera de los ácidos nucleicos de la doble hélice son las cargas negativas de los fosfatos aquí descansa el secreto de la replicación del DNA porque todos ustedes saben por las leyes de la electrostática que las cargas iguales se repelen gracias a que las hebras tienen cargas negativas las dos cargas no quieren estar juntas se quieren repeler y eso es lo que permite que se pueda abrir el DNA o el RNA-DNA o el RNA-RNA y se pueda dar la replicación algo tan sencillo como las leyes de la electrostática descritas por Coulomb nos explica perfectamente bien el origen de la replicación pero además me explica algo muy importante y es la solubilidad del DNA como tengo cargas negativas lo puedo disolver en un medio que no es eléctricamente neutro como es el agua y gracias a eso el DNA está funcionando alegremente en nuestras células sin tener ninguna posibilidad de que lo perdamos a través de las membranas ni nada por el estilo una vez que se tiene muy claro el papel del fosfato déjenme contarles una anécdota que revela lo importante que es que la gente sepa la suficiente química como se ve en la siguiente diapositiva y es el caso de una pues sí amiga Felisa Wolfe Simon que hace unos años saltó a la fama porque afirmó apoyada por la NASA que había descubierto en un lago en California en la California estadounidense que bueno es territorio mexicano ocupado finalmente pero en un lago muy extremo había descubierto bacterias con arsénico esto causa un impacto tremendo algunos de los que están aquí te acuerdas Sandra la conocemos es una muchacha muy simpática muy locuaz una actriz natural una excelente conferencista y afirmó categóricamente que había DNA que en lugar de tener fosfato tenía arsénico ¿por qué estaba diciendo eso? porque como se ve en la siguiente imagen se dan ustedes cuenta en la siguiente que podemos ver la que sigue don Omar por favor muchas gracias se dan ustedes cuenta que el fosfato está arriba del arsénico y por lo tanto van a tener propiedades químicas similares y en efecto uno puede hacer simulaciones como la de la siguiente imagen en donde pueden ver ustedes en el laboratorio cómo podemos hacer o encontrar en la naturaleza una serie de moléculas biológicas que tienen arsénico por ejemplo en estos grupos que hay unas arsenoazúcares o los metil el ácido ametil arsónico o arsenolípidos en algunos pescados etcétera y en realidad cuando ella publicó esto la gente empezó a dudar mucho porque como se ve en la siguiente imagen dijeron bueno si en lugar de tener fosfato pongo un arsénico en principio sería real pero cuando uno simula con la computadora las distancias entre los distintos átomos en los arsenatos y en los fosfatos como se ve en la siguiente imagen lo que uno se da cuenta es que hay unas pequeñas diferencias en los ángulos que unen a los elementos y esto es crítico porque vuelve a los arsenatos extraordinariamente más inestables tan es así que hay experimentos como en la siguiente imagen en donde pueden ver ustedes que cuando el agua ataca el arsenato esta es una reacción que ocurre un ataque nucleofílico lo llamamos que rápidamente me va a romper un ácido nucleico hipotético formado por arsenato entonces mucha gente le dijimos muchísimos estoy hablando aquí de cientos de colegas que le dijimos a Felisa esto no puede ser por la estabilidad de los arsenatos ella persistió pero las pruebas como se ve en la siguiente imagen son perfectamente tajantes si yo tengo polifosfatos la vida media para que se descompongan es de 30 millones de años si tengo con arsenatos la vida media es de una décima de segundo ella persistió lo publicó se hizo famosa y ahora no tiene empleo como investigadora porque nadie se cree los resultados que tiene bueno vamos a ver la que sigue muy rápidamente esta no nos brincamos varios porque calculé mal los tiempos no que era una hora no que era una hora esta no la brincamos no la brincamos no la brincamos bueno miren a ver déjenme nada más terminar muy rápidamente a lo que me conecta con las charlas anteriores vivimos en un universo extraordinariamente reductor el elemento más abundante en el universo el elemento más sencillo en el universo es el hidrógeno pero como se ve en la siguiente imagen la tierra tiene una enorme cantidad de oxígeno libre entonces ¿qué es lo que pasó aquí? como se ve en la siguiente imagen la respuesta es muy sencilla cuando la vida aparece no había oxígeno libre en la tierra pero eventualmente aparece la fotosíntesis y la fotosíntesis oxigénica va a liberar oxígeno y la atmósfera del planeta se vuelve oxidante pero cuando la vida apareció no había oxígeno libre esto tiene consecuencias muy importantes como se ve en la siguiente imagen una vez que tenemos cianobacterias las cianobacterias van a tomar dióxido de carbono utilizan al agua como donador de electrones y con luz de esto había mucho en la tierra primitiva producen oxígeno libre más compuestos orgánicos y el resultado es que el planeta va a cambiar cambia la atmósfera y ya casi terminó Luis cambia la atmósfera pero como se ve en la siguiente imagen lo que también van a cambiar son los océanos el panel de arriba representa la evolución más o menos aproximada de la cantidad de oxígeno en la atmósfera el panel de abajo ven ustedes los distintos elementos químicos y su solubilidad déjenme concentrarme nada más en el caso del fierro el fierro si no hay oxígeno va a ser muy soluble pero si hay oxígeno por lo tanto estará disponible para reacciones químicas bioquímicas etcétera pero si hay oxígeno se vuelve hidróxido de fierro y se deposita se deposita y varios millones de años miles de millones de años después vamos lo extraemos y hacemos con eso el acero el oxígeno me retira el fierro que hay en los océanos esto va a tener consecuencias importantísimas como se ve en la imagen siguiente porque ahora sabemos que el RNA fue muy importante en la evolución temprana de la vida y como se ve en la siguiente imagen el RNA es catalítico puede tener actividad catalítica y en la siguiente imagen pueden ver ustedes cómo si hago mi experimento como normalmente lo hacemos en bioquímica en biología molecular y tengo un RNA catalítico que está pegándome dos pedazos de RNA con magnesio que es lo que usa ahora pues la enzima la ribosima el RNA tiene una cierta actividad le pongo magnesio a otra ribosima distinta y funciona muy bien pero si en lugar de magnesio pongo fierro que es lo que había cuando surgió la vida se me va para arriba la actividad entonces la pregunta que muchos nos estamos haciendo es estamos enseñando la bioquímica correcta o no estamos enseñando la bioquímica ahora que hay oxígeno pero esta no es una bioquímica que me esté reflejando los cambios evolutivos a lo largo de la historia del planeta y claramente aquí tenemos que prestar mucha atención a esta acumulación creciente de datos que indican que cambió como se ve en la siguiente imagen la disponibilidad de los diferentes elementos químicos en pocas palabras en la biosfera utilizamos una serie de compuestos las proteínas los ácidos nucleicos que dependen de metales pero estos metales en realidad los estamos tomando de la geósfera de esa tierra de la que hablaban los alquimistas y se dan cuenta que aquí hay un ciclo extraordinariamente importante del que apenas nos estamos dando cuenta y les pongo un ejemplo muy sencillo para terminar que es el caso de las enzimas que tienen distintos requerimientos químicos en términos de los metales que necesitan para funcionar y en la siguiente imagen que es un trabajo en preparación de Claudia Álvarez Carreño de Ricardo Hernández de Arturo Becerra de Coral de Coral Cruz González de mí mismo etcétera si han ustedes cuenta como las enzimas más antiguas que podemos detectar no usan cobre prácticamente para nada usan poco cierro porque estos no estaban disponibles en estas etapas tan antiguas de manera que ya para terminar ahora sí déjenme en la siguiente y última diapositiva decir bueno ahora de qué hablamos no sólo de la química de los seres vivos sino de la evolución biogeoquímica del planeta el planeta en un principio no tenía oxígeno libre la atmósfera era reductora aparece la vida surgen las cianobacterias como parte de la evolución biológica cambian totalmente la evolución del planeta la atmósfera del planeta al cambiar la evolución del planeta cambian la composición química de los océanos esto afecta la química de los seres vivos y pueden aparecer microorganismos con núcleo definido lo que llamamos eucariontes aparecen las formas de pluricelular y llegamos hasta la época actual ¿por qué sabemos que no ha habido más oxígeno en el planeta que no se ha brincado este límite hacia arriba? porque los paleontólogos nos dan una información que es maravillosa no vemos muchos incendios en el registro fósil si hubiera habido mucho más oxígeno en la atmósfera del planeta la combustión de los seres vivos hubiera sido más intensa y veríamos muchas evidencias de incendios no los vemos eso quiere decir que hay un sistema de autorregulación que me dice que para entender la composición química de los seres vivos tengo que entender muy bien el entorno donde se mueven y tener una descripción dinámica y evolutiva de qué es lo que ha ocurrido muchas gracias preguntas o comentarios para el doctor Lascano si yo le quiero preguntar al doctor Lascano que ha hablado de la fuerza vital hay una filosofía precisamente que se llama vitalista a su criterio qué es la fuerza vital quisiera explicármelos mejor si la fuerza vital es una propuesta que como les mencionaba yo surge con Berzelius se vuelve muy intenso el debate entre distintas escuelas filosóficas y lo que llamamos el vitalismo en realidad es articulada de una manera muy completa por Henri Bergson un filósofo francés en el siglo XIX que tuvo una influencia que nos cuesta trabajo imaginar hoy en día se dice que cuando él daba una charla había gente que se brincaba por las ventanas en la Sorbona para ir a Bergson Bergson fue maestro de don Antonio Caso y don Antonio Caso que fue miembro de esta casa fue el principal difusor del vitalismo y cuando la gente y el argumento de don Antonio era magnífico cuando la gente le decía pero dónde está la fuerza vital yo no la encuentro él decía tampoco ves a la fuerza de gravedad y ahí está que es un argumento de un sofisma absolutamente maravilloso pero don Antonio era capaz de dar esas respuestas muy rápidamente la verdad es que el vitalismo ha sido superado históricamente filosóficamente y en términos científicos muy claramente muchas gracias por la charla Toño lástima que tuviste que apresurarla nada más como paréntesis te agradezco que nos diste dos frases muy potentes para reflexionar sobre la situación en este momento de la ciencia en México y bueno yo veo que al final de tu charla hablas ya dijiste ya no hablamos de la evolución química de los seres vivos sino de la evolución creo que dijiste biogeoquímica del planeta de los seres vivos me remite por supuesto a la teoría de Gaia de James Lovelock que era tan apoyada por tu amiga Lynn Margulis pero yo siempre he pensado que el escritor premio Nobel que le recomendó a Lovelock ponerle Gaia a su teoría ¿cómo se llamaba? William Golding William Golding le hizo un muy mal favor porque al ponerle el nombre de una diosa de la tierra abrió la puerta para que mucha gente quiera interpretar la teoría de Gaia en términos místicos metafísicos y durante muchos años he hablado de la teoría de Gaia de manera muy laxa más como una metáfora y llevándola a extremos que basándose en los datos químicos y biogeoquímicos en los que se va solo a Lovelock y ahorita tú presentas una versión como muy moderna muy actualizada no sé si pudieras digamos decirnos si esto es la nueva versión moderna de Gaia o es otra cosa Sí la historia de la teoría de Gaia es una historia fascinante que empieza con Jim Lovelock que acaba de cumplir 100 años hace rato entonces igual si lo criticó va a atestiguar en mi funeral dentro de no sé que estaba yo equivocado Lovelock es un personaje con un cinismo típicamente inglés absolutamente maravilloso es un gran espectroscopista que de hecho mandó al cuerno rápidamente a las instituciones científicas y dijo que él quería vivir al viejo estilo inglés como un científico independiente y en el granero de su casa montó un laboratorio desarrolló una serie de aparatos para detectar gases en cantidades muy pequeñas espectroscopios muy espectrógrafos muy refinados y fue contratado como consultor por la NASA en los años 60 para que viera los datos que estaban disponibles desde la atmósfera de Marte y él dijo la atmósfera está en equilibrio químico y por lo tanto allí no puede haber vida en el caso de la Tierra en realidad si ustedes se fijan aquí estoy hablando de cambios en la concentración de oxígeno pero por ejemplo hay metano que está siendo liberado por los animales pero ese metano está rápidamente siendo oxidado a dióxido de carbono y el ciclo del metano en la Tierra es tal que el tiempo de vida media del metano en nuestra atmósfera es bajísimo este tipo de atmósfera fuera de equilibrio químico en donde lo que tengo es una entrada y una salida muy rápida de distintos gases de distintos compuestos es lo que para Love Black es el argumento más poderoso de que en la Tierra no perdón en Marte no había vida y fue muy categórico a la NASA no le hizo mucha gracia pero le dieron todo el apoyo del mundo y más o menos por esas épocas Lynn Margulis había escrito un libro absolutamente maravilloso que se llama El origen de las células eucariontes en donde hizo algo excepcional en lugar de ver así el interior de la célula puso la evolución de las células en el contexto del planeta y se dio cuenta que en realidad con la acumulación de oxígeno no sólo aparecen mecanismos de reparación al DNA sino también aparece la biosíntesis del colesterol y si hay biosíntesis del colesterol voy a tener la posibilidad de membranas muy flexibles voy a tener posibilidades de núcleos y es cuando aparecen los eucariontes entonces Lynn empieza a darle a la microbiología un contexto evolutivo cosa que no ocurría antes porque se dan cuenta que hablamos siempre de los microbios como patógenos nos lavamos las manos después de ir al baño y antes de comer la herencia de Pasteur nos vacunamos por eso pero los microbios vistos en perspectiva geológica son agentes poderosísimos de cambios geoquímicos Lynn empieza a proponer esto se conocen se atraen mucho y empiezan a proponer la teoría de Gaia Lynn era una de las personas más ateas que yo he conocido en mi vida no solamente era no creyente tenía un ateísmo militante absolutamente deslumbrante es una pena que no esté ahora aquí en México pero lo que ella insistía a ratos es que la teoría de Gaia le parecía muy religiosa y la abandonaba pero luego le gustaba el elemento de autorregulación que estamos viendo aquí como el caso de los incendios que he mencionado y yo en este momento diría que la mejor formulación de la teoría de Gaia es el reconocimiento de la biosfera como una fuerza biogeoquímica que mantiene al planeta lejos del equilibrio químico y lejos del equilibrio termodinámico pongo un ejemplo que sé que a Luis Felipe no le va a gustar si yo tomo Yucatán lo pongo en un sartén y lo calienta rápidamente lo que van a salir es un montón de dióxido de carbono y se me va a ir para arriba la temperatura ¿por qué Yucatán está hecho de lo que está hecho? porque en el pasado geológico una enorme cantidad de moluscos desarrollaron metabolismo de fijación del dióxido de carbono como carbonatos y esos terminan depositados en una península o en los sedimentos en general este tipo de interacción dinámica que por cierto viene de una escuela alemana de finales del siglo XVIII en el XIX fue muy intensa pegó mucho en Rusia la idea de Bernas que todos han ido a hablar de la biosfera implica esta visión muy completa de interacción ante de la biosfera con el resto del planeta ¿algún otro comentario o pregunta? a ver una última pregunta buenas tardes yo quería preguntar si conoce el proyecto HAARP H-A-A-R-P ¿el proyecto que perdón? HAARP A-H-A-R-P H-A-A-R-P ¿como el banquero? no HAARP es como un pacto un campo magnético que está en Alaska y que modifica el clima el terremoto incluso se le atribuyen como tsunami de ¿cómo se llama? no un tsunami de que pasó en 2014 el terremoto de Haití no no conozco la teoría y por los elementos que me está describiendo no creo que me sintiera yo muy atraída hacia ella que parece que está en Alaska bueno en el que se modifica la o sea el clima el el ambiente el planeta con un campo magnético ajá bueno déjenme contarles mi primer teoría científica y eso le va a dar una idea de lo que me parece lo que usted está describiendo que otros han propuesto a mí de chico me llevaban a ver las películas de Tarzan y como los aviones que volaban en el África siempre se caían allí mi conclusión era que había un imán gigante en el África sigo pensando que es una teoría buenísima pero no se ha podido comprobar muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su presencia y esperamos sacar un libro de las pláticas y que ustedes lo compren muchas gracias un libro de las pláticas Para mí y para todos los mexicanos, don Miguel León Portilla debe representar el mejor ejemplo de lo que es un hombre de cultura. Un hombre que aprendió tanto como pudo de su entorno, que recogió la cultura pasada y presente de los mexicanos y que nos está dejando una herencia cultural absolutamente extraordinaria. A mí me impresionó cuando, siendo muy chico, estando en el bachillerato, leí La visión de los vencidos y es una obra epopéyica absolutamente comparable a la Iliada, una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad. Pero probablemente el aspecto que a mí me conmueve más de don Miguel, aparte de tener la suerte de muchas veces sentarme a su lado y de sentirme un amigo de él, es el hecho de que para León Portilla los indígenas no son solamente parte de ese pasado excepcional que tuvimos, capaz de hacer pirámides o estatuas y piezas de jade y obsidiana, sino que para don Miguel León Portilla también los indígenas son ese grupo enorme de mexicanos que hemos marginado, que tienen una riqueza extraordinaria en términos culturales, en términos de conocimiento del ambiente, en términos lingüísticos, y para él no son solamente un vestigio del pasado, sino una realidad viva de México. Yo creo que uno de los grandes regalos que a mí me ha hecho el Colegio Nacional es la posibilidad de conocer y tratar a don Miguel y de haber recibido de mano suya la visión de los vencidos en Náhuatl, que me parece la mejor demostración del compromiso de la cultura mexicana contemporánea, con nuestro pasado y con ese otro componente del México que él se ha encargado de recuperar y llevar hacia la línea de primera. El colegio Nacional de la Iglesia de México Perhaps, Sir Grace. ¿Cómo? I think you should have been a clinic. Like yourself, Sir Grace? He's no such a the time. Can I listen, Bill? Two years ago you were a passionate churchman, now you're a passionate luther. We must just pray that when your head finish turning... ¿Qué tal? Buenos días, soy Luis Fernando Lara. Les voy a hablar sobre la publicación del primer tomo de mis obras completas, que está dedicado a la cuestión de la norma y la normatividad. ¿Por qué ese tema? Cuando la gente se entera de que yo soy lingüista, lo primero que piensa es que estoy vigilando su manera de hablar y que constantemente estoy dando recetas de cómo hablar correctamente. En realidad, la vida de un lingüista no está restringida a eso, sino que va más allá al conocimiento profundo de lo que son las lenguas. Pero, dado que el sentido de la corrección es un tema social permanente, no solo entre los mexicanos, sino en todo el mundo, siempre me pareció que era necesario investigar la corrección en términos de lo que la produce, que son los sistemas normativos de las lenguas, las normas, para poder explicar desde la lingüística en qué consiste este sentimiento de la corrección. Y este tomo está dedicado a lo que ha sido la trayectoria de mi investigación a partir de un primer libro que se llamó El concepto de norma en lingüística, que es, digamos, el fundamento, y después la revisión de fenómenos normativos, como por ejemplo la ortografía y el modo de enfocarlos desde el punto de vista de la lingüística. Contiene algunos artículos que seguramente serán de fácil lectura, sobre todo, por ejemplo, mis dos reseñas a las ortografías más recientes de la academia, y en cambio habrá algún otro artículo que resulte un poco más difícil de comprender. Ojalá y les interese este tomo de norma y normatividad. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Villoro, escritor y periodista, y me da mucho gusto poder hacer una evocación de Miguel León Portilla, uno de los grandes intelectuales de México, que ha sido un intercesor extraordinario entre la cultura y la lengua de los pueblos originarios, principalmente del náhuatl y nosotros. Miguel León Portilla ha sido ese intermediario esencial entre un mundo desaparecido, derrotado, de los primeros mexicanos, que es el mundo de la visión de los vencidos, pero que todavía perdura entre nosotros, perdura sin una voz propia que se escuche, y que gracias a intercesores como Miguel León Portilla puede ser reconocido. Entonces ha sido valiosísimo este trabajo de entender la importancia y el significado del legado indígena. Ahora bien, creo que el gran legado de León Portilla tiene que ver con el pasado, pero también con el futuro. Él apunta a una cultura que ha sido sojuzgada, destruida, pero que puede ser todavía rescatada y puede perdurar entre nosotros, pero creo que implícitamente también está señalando a un futuro. ¿Cómo seremos los mexicanos del porvenir? Y yo creo que ahí esta figura puente nos está diciendo la verdadera historia de los pueblos originarios será escrita en su lengua o en sus muchas lenguas y será escrita por ellos mismos. Llegará un momento en que México no tendrá necesidad de intermediarios, de intercesores para conocer esa cultura, porque esa cultura volverá a estar viva entre nosotros. De modo que creo que el gran legado de Miguel León Portilla tiene que ver con la recuperación de un pasado, pero también con el señalamiento de que hay una aventura por venir, que es la de que los propios pueblos escriban su historia en la lengua que él ha traído hasta nosotros. Soy Diego Baladez, miembro de el Colegio Nacional. El doctor Héctor Fixamudio, también miembro de esta institución, y yo hemos venido organizando un ciclo amplio de mesas redondas sobre el pensamiento jurídico contemporáneo. La idea que tenemos con este ciclo es la de presentar las tendencias del derecho y el estado del arte de las diferentes disciplinas jurídicas. Uno de los temas abordados fue el de el derecho internacional. Y en este ámbito se examinaron diferentes vertientes del derecho internacional, que es mucho más rico de lo que tradicionalmente se consideró. En su origen, el derecho internacional, también llamado derecho de gentes, tenía que ver con las relaciones entre los estados. En la actualidad, el derecho internacional es una fuente permanente de derecho interno, porque legislan los organismos internacionales y también porque se acuerdan entre las naciones aspectos de los que resultan compromisos para cumplirse en el interior de cada país. Por eso, al pedir al doctor Ricardo Méndez Silva, uno de los más importantes internacionalistas mexicanos, que organizara la mesa correspondiente a esta materia, convocó a diferentes expertos para que vertieran ante el público que los escuchó primero y después en las páginas que ahora forman este libro, publicado por el Colegio y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los aspectos más relevantes del derecho internacional de nuestro tiempo. Los invito a leerlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.